¡Ya! ¡Hagámoslo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Prende motoros! ¡Prende motores! ¡Alcatraz! ¡En el de San! ¡Cantiertan mis ojos y veo Que yo sigo viviendo Contigo Perú ¡Ya mucho! ¡Eso! ¡Señores! ¡Feliz Día de la Bandera! ¡Feliz Día! ¡Ay, Johnny! ¡Qué gran talento tienes, carajo! ¡Pausa! Johnny, antes de que saludes, por favor Queremos mostrar el desayuno que nos está invitando Nuestro jefe Por favor, pasa con una picarada ¿Cuál es de cuál? Vamos a hacer unboxing ¿Qué habrá aquí? ¿Cómo se ve? Es nuestro desayuno presidencial No, de verdad, muchas gracias El jefe está invitando esto ¡Qué rico! El primero, importantísimo Por acá nadie se lava los dientes, parece Alonso llegó y dijo Tengo un mal sin sabor Así que Un mal sin sabor De... Un mal sin sabor ¡Qué raro! Medio raro ese mal sin sabor, ¿ah? Ok, ¿qué más hay por ahí? Tenemos algo de la prehistoria Full También para el aliento ¡Qué rico! ¿Quién lo pidió Alonso? Delicioso Es que los caramelos full son los mejores Acompáñanos siempre Luego, traca, traca Saca Pícara Pícara Yo extraño las pícaras de fresa Pero bueno, es lo único que había ¿Para quién compraron esas pícaras? La verdad es que hoy es feriado Es un día importante Hoy, señores, probando Hay desayuno Dulces peruanos ¡Eso! ¡Ay, alcalde! ¡Eso es pa'l jugo! ¿Este es para el Johnny? Es Johnny Johnny, mucho de que niño Tú que a veces no había plata ni bueno Tu banana ahí para que comas ¿Qué más hay? Valeria, saca todo Por último Traca Es uno ¿Traca? ¿Solamente dos? ¿Solamente dos? ¿En serio? Tres, tres, tres ¡Ay, ay, ay, tres! ¿Para quién es ese goloso? No entiendo, golosa Hoy, el día de la bandera, hay que dar Hoy es un feriado donde hay que compartir Chicos ¡Ah, la mierda! ¿Tres para Johnny? Es que no ha desayunado el señor Vamos, vamos Y faltó el agüita El aguacielo que te acompaña a todos lados Sí, porque estos vasos de acá están vacíos Para toda esa gente que está diciendo grabadazo Estamos en vivo todos los lunes 12 a 2 por este canal Del mediodía hasta las 2 de la tarde Así sea feriado, así se muera alguien Nosotros vamos a estar siempre acá por ustedes Porque la gente siempre pregunta ¿A qué hora transmiten? ¿En dónde? Aquí, de 12 a 2 de la tarde Le vamos a empezar a decir todos los programas cuando inicie Para que tú veas Para que no te lo pierdas nunca Para que no te lo pierdas nunca Y si don José de San Martín pudo, nosotros también Así es Arriba la lucha Arriba Perú A ver, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal su día feriado? ¿Cómo está la gente? ¿Puedes decirme cómo está la gente? Toda la gente está muy contenta Bali te amo Dicen, los quiero mucho Talento soy Qué bonita está Bali Fiorella, Raúl, Jessica, Lisbeth, Julio, Piero, Kiara, Anderson, Juana Un saludo para todos ustedes Un saludo para toda la gente que nos está viendo Hay varias profesoras de inicial Que ven con sus alumnos esto Increíble Mis colegas, me parece espectacular que nos vean Roxana quiere hacer saber que ella es profesora de inicial Porque dijo, mis colegas A ver, expláyate Por supuesto que sí Un beso para todas ellas La verdad que deben estar bien relajadas Sin importar a ningún chibole mierda Entonces me parece increíble que estén No, y también todos los bomberos Antes de un incendio nos están viendo Exacto Sí, increíble, increíble Ah, vamos Entretenemos ahí un poquito a la gente Y dato curioso La gente se preguntará ¿Por qué han traído su desayuno en mesa? ¿Es porque no salieron a vender desayunos hoy día La señora que me vende? Hoy supuestamente es frío para todos ¿Pero qué pasó acá? ¿Acá? ¿Qué pasó? Es que acá sabes qué pasa Es que los amamos Es que no es explotación Los amamos Les voy a decir lo que pasa Y es que es un amor con ustedes Con ustedes No les podemos follar Hay gente que está ahorita en su cama Porque no va a trabajar Está ahorita Hay gente que vive sola Es que así mienten Es que te das cuenta No, no, no Es que no te mienten la capacidad que tiene un hombre Para mentir tan rápido Hay gente que me escribe, amigo Gracias por hacer este programa Yo vivo solo Y no tengo con quién conversar Y los escucho Claro, hay gente que ahorita está Segura, está trabajando Y sacándose el ancho Y ya se había acostumbrado Lunes, miércoles y viernes A escucharnos Y hoy viernes Fallarles ¿Un feriado? ¿Cómo le fallo a la gente hermosa? Mira, cuando yo me diré Que el carro de Johnny se había chocado Me alegré Porque dije Bien, carajo No vamos a ver No había transmisión Es la única, señores Y yo pregunté Yo dije Escuche, ¿Vamos a ver transmisión? ¿No no va a ver transmisión? Bueno, ¿Pero estará en mi casa? No, que si va a ver Que no nos interesa Johnny Si es que llego, no vivo, muerto Igual hay transmisión No, pero lo hacemos por la gente Porque la gente quiere vernos Y así sea feriado Vamos a estar para ustedes Muchas gracias por estar aquí Sí, siempre vamos a estar para ustedes Siempre, aunque sea tarde Pero siempre vamos a estar ¡Eso! ¡Un aplauso! Para nosotros Por no fallar ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal su...? Ya llegando casi al fin de semana Ey, ¿por qué la bandera? Empezamos por ti, ¿Ve? ¡Ah, ya! ¿Qué? Un momento ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Habla, habla Hoy día Tengo planeado Salir No sé O sea, estoy armando todavía El plan que saldrá más tarde Y entre tus alternativas Que existen Ya, yo sé que Vali No quiere explayarse en ese tema Así que te voy a salvar Sí, ya venía Mira, es que Alonso Es mal jefe Porque acaba de llegar Y le he dicho Oye, por si acaso Hoy día tengo O sea, un plan bien chévere Pero no lo puedo contar Ante cámaras Por una razón Es que nos restringen El video si lo cuentan Entonces esto acá Es apto para todo público Y si nos ponen ahí Para mayor de 18 Ya no se monetiza Y nos va mal Y Alonso Lo primero que hace ¿Qué vas a hacer hoy día? Ahora Cuando saben que yo no tengo La capacidad de poder mentir Y inventarme alguna otra historia Eso es mentira Eso es mentira Porque las mujeres no mentimos Por eso Bueno, antes de seguir Quiero contar algo aquí La gente estaba preguntándose Si vas a hacer Ya que estás al lado de la bandera Algunos te decían Eres Daisy Araujo Al lado de la bandera Bueno, a mí se me vino La mente Lacey Suárez En su mejor momento Oye, mira que sí Falta el caballo Falta el caballo Falta el caballo ¿Sabes a lo que nos referimos? Claro, bueno, posó calata Encima de la bandera ¿Qué tal? ¿Qué opinas de eso? ¿Harías un... ¿Harías eso? No ¿Harías ese chale? La Lacey contemporánea Roxana Suárez Sí, un día llegamos a 10 mil No, ni cómo sentísme la bandera Yo sabía que ella tampoco No sabía cómo O sea, de repente sí No lo sé Pero creo que no ¡Oh, es tu compañera! Es tu compañera de trabajo No tiene nada de malo Cachudas, pero con chudas Ahora que recuerdo No me había acordado Un beso para Lacey Saludos para Lacey Por favor Para Lacey o Lacey Lacey, Lacey Lacey Suárez Se adueñó de mi corazón Cuando yo tenía Prox Creo que era entre 2008 Sí, era como que El amor protónico de varios Y sí, siempre en la red La fastidían con el tema De la bandera Y toda la vez Del caballo Del caballo Es algo que quedó Salió, salió en el periódico Salió ahí En Trujillo En Trujillo salió En el satélite Un periódico Llamado Satélite Vespertino Que solo salía A partir de las 5 de la tarde Bacán ¡Muy hérgoles! Ahora, pero tenemos que Tenemos que confesarles Que quizás La bandera Ha sido No encontramos una bandera bonita Y con producción Nos hemos matado Buscando una bandera No, es que esto Parece un pedazo de trapo No es un pedazo de trapo Es nuestra bandera No, es que no es una bandera Son los colores patrios Hoy juega Perú Se respeta todo esto Bueno, vamos a ser sinceros Ni uno de esta mesa Sabía por qué hoy es feriado Yo sí Yo sí sabía ¿Por qué es feriado? Por el de la bandera Ok, sí sabía O sea, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué día? Ya, escúchame ¿Por qué el día de la bandera Y qué fecha ocurrió? En 1880 No, no, el año no La fecha Día y mes ¿Cómo? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha fue? El día y mes No me digas el año ¿Y gracias a quién? No, día y mes nada más Para no hacerte complicado Ya dijiste que sabías No, es que sí sé Ya, pero Solo dime el día y el mes Nada más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Puja! Una polilla me acabo de encontrar Oye, ¿qué está pasando? ¿La pauta? ¿Le dices la pauta? ¿Qué sigue? La pauta es claro ¿Qué está tu día, Johnny? Hoy es fácil Es el 7 de junio Hoy es feriado Pero ya dije la fecha Dije ¿Qué? Puta, yo sí Me voy, me voy, me voy Había una polilla de verdad Sí ¿Sí fue? Me fui Y regresé Bueno Alonso me dijo Que no sabíamos por qué Llegué Y justo había Unas cositas rojas y blancas Y dijimos Y acordamos Antes que vengan Bali y Roxana Porque no estaban aquí Estábamos los dos nada más Y coordinamos a hacer la bandera Sí, porque no estuvieron Presentes en la preproducción Trajimos una guitarra Conseguimos de donde sea Y armamos todo esto Para que ustedes puedan disfrutar Para que ustedes gocen Para que ustedes se sientan en casa Para que sea un capítulo más Fuera de lo común Porque hoy es un día especial Es un día especial Y somos un programa distinto Claro que sí Pero no Pero mira Por ejemplo Hoy día soñé Que mi papá Este No se había levantado Entonces yo Le pasaba la voz Y le decía Papá ¿Te has quedado dormido Para trabajar? Porque él se va A las 7 de la mañana Él trabaja igual hoy No, espérate pues Entonces yo lo soñé Entonces luego me levanté Y yo habré parado De mi cama a 9 y media Más o menos Entonces me paré Y lo veo que recién Se estaba yendo a trabajar Entonces ya yo Entré a su cuarto Y dije Ah, sí Se está yendo tarde Entonces luego sube A, no sé Se olvidó algo Sube Y yo le digo Papá ¿No te levantaste? Y me dice Si hoy día es feriado Y yo Ah Así que no sabía Pues que era el día de la bandera Recién lo vi en la puerta Ya sabía Esa dice una que no sabía Ahora hay varias personas Yo tampoco sabía Yo tampoco sabía Me etiquetaron en un video mío Que hablaba de Perú Y dije ¿Qué? ¿Por qué? Ah Y subí mi video Oye, pero es buenazo Que se hacía feriado Y que también era la par Juega de Perú hoy día Claro Buenísimo Ha sido justo el El combo perfecto Si eres patriota Puedes ver a la selección hoy El día de hoy Juega en el Monumental ¿Te gusta el fútbol, Johnny? Sí, bastante Bastante Me gusta A mí me gusta verlo Bastante en grupo O en el estadio Pero yo solita En la tele no O sea, me gusta ir Y estar con toda la gente Más chévere ¿Cuál es el partido Que más Sí, sí, sí Yo lo puedo ver solo El partido de fútbol Que más Has disfrutado Y con el que más Te has emocionado En algún momento Este Con el que se te salía El corazón del pecho Yo me acuerdo de una jugada Que en la época Donde jugaba Claudio Pizarro todavía Y creo que se perdió un gol O no sé No me acuerdo muy bien Con quién ¿De penal? Pero la grité tanto Que me llegó tanto Altamente Pizarro Que dije No, nunca más En mi vida Lo voy odierto a mi vida Eso fue el Perú-Argentina Y hace día de hoy Le tengo resentimiento ¿El penal que fue yo Pizarro por el brazo? Claro, los cinco minutos Puede ser ¿Puede ser? ¿A eso te refieres? Ahora, también Creo que todos sufrimos Con el de Cueva También No, no, no Pero no me refiero A un momento infeliz Sino a un momento Muy feliz Emotivo y alegre Ah, emotivo y feliz Cuando yo la primera vez Que fui a ver a la selección Jugar Cuando me llevaron A la selección nacional ¿Qué partido fue? ¿Qué partido fue? ¿En qué año? Ay, fue hace dos mil Dos mil y algo Pero sí, era mi primera vez Que llevo al estadio A ver Entonces yo me acuerdo Que yo iba subiendo Las escaleras Y conforme tú vas subiendo Vas viendo alrededor Pues al público De toda la gente Con su camiseta Oye, es hermoso Esa entrada Era la primera vez Que me llevaban al estadio ¿Nacional? El nacional ¿El antiguo? ¿O ya nuevo? No, ya nuevo ¿Habrá sido el dos mil doce? Creo No, no, mucho Mucho No, ha sido hace como ¿Qué es? Tres añitos, cuatro añitos Sí, me dejaron Es que a mí me encanta el fútbol Entonces me dijeron ¿Sabes qué? ¿Has ido a ver a la selección? No, nunca Pero me encantaría Oye, ¿Sabes qué? Ahorita sí es el momento Uno de los momentos más felices Es ver todo el estadio lleno Con todos nosotros Hoy sí Y ver a la selección jugar Fue para mí algo espectacular ¿Y tú, Vali? ¿Qué partido recuerdas Que fue el que más te emocionó? Ah, soy yo El de Perú Solamente habré ido Como a unos, no sé Cinco partidos Pero ¿De la selección o...? Sí, de la selección Pero de Alianza Tengo uno del año pasado Que metieron siete goles Y todos los grité Pero así demasiado No me acuerdo Contra quiénes jugaron El año pasado Sí habré ido Casi a todos los partidos de Alianza Porque iba con un amigo Ah, la que Un saliente No, no, no Un amigo O sea, es un amigo Que es súper fan de Alianza Y él tenía entrada siempre Entonces me decía Oye, vamos, vamos Y como a mí me comenzó a gustar Ir a ver los partidos Sí, en verdad sí Así que este Yo ya no me tenía que preocupar Por las entradas Sino era más como Que ya vamos Vamos, claro Y es un plan de semana Ajá, de siempre Entonces este Hasta que vi Que Bueno, pero Pero este Ese partido De los siete goles Iba a hablar mal De alguna persona No, no, no No, del estadio Ajá, del estadio Por eso de algo Ah, ok Ya, ya, ya Ajá Puede ser Y este ¿Cómo se llama? Y ahí así que ese partido De los siete goles Los grité Increíble Sí, fue demasiado Fue demasiado Y es más Me acuerdo que A mí me gustaba ir Donde O sea, donde sur Y está toda la barra Ah, obvio, obvio Pero yo siento O sea, mi cabeza es como Ah, no, o sea No me va a pasar nada Porque si mi papá Se entera que yo estoy en sur Me acuchilla Porque es como ¿Cómo te expones? O lo que sea ¿Y tú qué le decías Cuando ibas al estadio? Que ibas a Occidente Sí, papá Voy al estadio nomás Y ya está ¿Entiendes? Entonces este Y yo me metía ahí Con la barra Y saltaba Y cantaba Y todo Pero todo es O sea, es demasiado chévere Así que Sí, es bonito ¿Tú Alonso? ¿Qué partido Alonso? Yo tengo que confesar Que hubieron varios felices Como el gol de Vargas En el empate contra Argentina Que fue icónico Este Pero también tengo que confesar Que la he pasado muy mal Viendo fútbol Y mucho más Viendo la selección Como cuando nos eliminaron En repichaje Y yo me acuerdo Clarísimo Clarísimo Cuando yo estaba Almorzando con mi familia Porque era como que Plan almuerzo Era allá O sea Por el horario Y era penales Y el primero Creo que Si no me equivoco Yoni Se la tapa Galese Ajá Y yo digo Ya estamos Ya estamos Ya estamos tranquilos Estamos bien Hoy se celebra Segundo año consecutivo Bueno, segundo mundial consecutivo Al que vamos Ajá Y se comienzan a fallar A fallar A fallar Y cuando Este Es el último penal Que le da la clasificación A Australia Si no me equivoco ¿Cierto? Y simplemente Me tocó llorar mucho Era como un vacío Ah, tú también Dejaste los partidos Yo también lloraba Chubola Lloraba bastante Cuando jugaba Me daba mucha cólera Eh Aquel 2008 Era un martes Perú-Argentina Perú-Argentina Perú estaba prácticamente Fuera Fuera ya Fuera Argentina no ganaba un partido Hace ya más de dos fechas Y jugaban en el Monumental Y Argentina tenía que ganar Para poder Seguir en carrera En pelea Porque No ganar otro partido Ya prácticamente Lo sacaba Lo sacaba Y era como que La Argentina La gran Argentina Por culpa de Perú No va a estar Quedándose fuera ¿No? Y Un minuto 80 y algo Por ahí Gol de Cambiazo Si no me equivoco En el estadio Monumental ¿No fue de Palermo? No, no Eso es ya la última fecha Ok Donde arbitró René Urtubey Y nos robaron el partido Gol de Palermo Con posición adelantada Que no quiero hablar de eso Siempre nos han hecho la camita Entonces Era Ya Minuto 80 y tanto Gol de Cambiazo En el estadio peruano Con un montón de peruanos Y todos Otra vez perdimos Es demasiado loco Como un país de verdad Lo puede mover Tanto el fútbol Y como No Y como Cambia todo el mood O sea Yo tengo recuerdos De cuando he salido Después de un partido Todas las calles Se siente la vibra Demasiado apagada Pero Muy Obvio pues Es que lo que pasa Es que representa un país Y por ejemplo Ese partido Perú-Argentina Perú había jugado bien Perú no merecía perder Y estábamos perdiendo Uno así Y no lo merecíamos Y apareció el gol Del minuto 80 y tanto Y estábamos tristes Bajoneados Pero en el minuto 93 Aparece Juan Manuel Vargas Con una corrida memorable De área a área Corriendo Superando Bataglia Y un Al último segundo Leó un pase Cruzado de izquierda A derecha Y gol de Johan Fano Johan Fano Y es el gol Más gritado Que yo he gritado En mi vida Lo vi en mi televisor De 14 pulgadas Que fallaba la señal Y movíamos la antena Y gritamos Y mi mamá me Y de ahí Tocaba El noticiero Deportes Después se partió Nada más la entrevista Y toda la gente Celebrando el empate Y Argentina Seguía sin ganar Y por Perú Argentina seguía En tele de juicio Y no merecíamos perderlo Empatamos Y quería ver la noticia Para ver qué opinaba El director técnico Y todo Y mi mamá me decía Mañana hay clases Tienes que ir a dormir Y eso era No, mi mamá solamente Me dejaba Quedarme hasta tarde Cuando jugaba la U Y cuando daba la gran sangre Nada más Ah, la gran sangre Buena serie Buena serie la de la gran sangre Buenas series hemos tenido En este país también Sí, sí, sí Hablando de cosas peruanas Muy buena serie Ok, ok La gente acá Paréntesis Está pidiendo el baile De balilón ¿Verdad? Después, después, después Ya lo vamos a hacer Pero al final Al final, al final Al final, acabando, acabando Al final Explica la dinámica La dinámica es que La semana pasada Se llegó a una meta La meta era 2000 Que ahorita vamos a manifestar Cuál es la meta del día de hoy Y la meta del programa pasado Fue 2000 Y se llegó a 2000 Bali en algún programa pasado Dijo Si llegamos a 2000 Que es la meta Bailamos Bailo Entonces dijimos Ok, no vas a bailar sola Todo el equipo Todo el equipo Realmente Escúchame Realmente Todo el equipo dijo Si te vamos a acompañar en el baile O los estoy obligando No, no, no Este En complicidad Lamentable Nosotros hemos dicho Que la vamos a acompañar O tú nos quisiste someter Yo creo que Para el entretenimiento Del público Nos va a querer Ver bailar a todos O quieres bailar tú sola A ver No, no, no No, porque para esto Yo he preparado La real coreografía Para ellos Para poderles enseñar No, no, no Para nosotros Claro Ok Para ella Para dejar claro De que va a bailar también No, yo les enseño Y ustedes bailan No, no, no Y eso vamos a hacer En la parte final Hoy se cierra el programa Con un baile Espléndido Ya las votaciones se cerraron Ya elegimos qué canción Y practicaremos la coreografía juntos Nos verán fallar en vivo Porque no hemos ensayado nada Pero lo vamos a hacer increíble Es como todo lo que hacemos Amén Estoy tan extasiada De saber cómo es que va a ser Esa coreografía ¿A qué hora más o menos va a ser? Eso va a ser a Prox 2 y 10 Ah, hoy día no tienes que irte A otro trabajo No, no, no Nos podemos quedar Hoy es feriado Hoy disfrutamos Hasta las 8 de la noche Hoy día va a haber juegos Al final del programa Va a haber baile O sea, encima que nos están explotando Quieren que nos quedemos más tiempo Hoy se trabaja 8 horas Como tú Yo me quedo por el público 2 y 15 será pues no Porque hemos comenzado también tardecito Hay que darle a la gente Lo que la gente quiere No, está bien Yo escuché 8 de la noche Ok, 12 en punto empieza el juego El baile es el final 12 en punto 1 y 50 y tanto Comenzamos a jugar ¿Les adelantamos que jugamos? No, todavía no No hay que adelantarles nada Simplemente Hay muchas cosas que hacer el día de hoy 12 en punto jugamos 2 y 15 baile Baile valieron Vamos viendo cómo prospera La prosperidad Me encanta, sí Manifestemos la meta de hoy 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 Primero Antes que Antes que nos estemos Y en este paréntesis Quiero saber cuántos Espectadores hay A ver si Oye, ya Vas por tu segundo plátano ¿Qué tal está? Pero tranqui, te esperamos Mastica, procesa El sistema digestivo Es muy importante Sí, Johnny, ¿qué estás comiendo? Métatelo entero, ¿no? Porque cuando te estén preguntando Ya de frente No más hables Estamos 1.300 personas 1.300 1.300 Un aplauso Para esa gente Que está ahí conectada Viéndonos en un feriado Un beso para todos ustedes De verdad Muchísimas gracias Porque pueden hacer cualquier cosa Pero están acá con nosotros Compartiendo Hoy lo están haciendo Y nosotros lo estamos acompañando Ajá, de repente Están picando la cebolla Están cocinando La rosta que van a ver De rato en rato ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a ver el baile Voy a ver el baile Y se frena todo el almuerzo familiar Amigos ¿Qué plato peruano Es su favorito? Me encanta el lomo saltado Lomo El lomo saltado me encanta El puré de papa es peruano Diría que sí El lomo saltado me gusta Es que yo no puedo coger Yo no puedo coger una Pero me gusta Mira, la papa rellena El lomo saltado Pollito la brasa El ají de gallina El ají de gallina Pero de mi mamá Nadie Nadie Lo hace Como mi mamá De picante Es que yo estoy acostumbrada A comer mucho ají Y yo cuando voy a restaurantes Si he pedido un ají de gallina Me lo hacen sabor A leche O sea, es como Es ají de gallina Yo quisiera probar De verdad Para poder decir En algún próximo programa Nadie lo hace Como su mamá Rico Y con leche Y picante Es que yo soy Es que yo soy una cagada De verdad Sí, sí, sí Yo soy tus clips, ¿no? ¿Tú? Mira, mira, mira Te está utilizando Mira, mira, mira Te está utilizando Te está utilizando Te utiliza Solo me utiliza Pero sí, la mamá De Bali La hace rico ¿No? Cocina rico Según las palabras Prepara rico Paulita Escúchalo, por favor Escúchalo lo que están diciendo De ti Paulita, cuando puedas Acá recibimos tus platos Tus dones gastronómicos Yo he visto sus historias Su flow Me vacila Me gusta Es una Bali Sí, me cae muy, muy, muy chévere La otra vez hablamos en privado Con Bali acerca de usted Vimos sus videos Y cómo interactúa con su hija Por WhatsApp en privado La verdad Es que mi mamá Me manda muchos videos random O sea, ella solita Se graba Es como tu hermana mayor, ¿cierto? Es como mi hermana mayor Pero entonces solita se graba De lo que está haciendo Y solita se ríe O sea, ella pone la cámara Está haciendo algo Y va hablando O sea, habla hablando Como si hubiera, no sé Diez mil personas Escuchándola Y luego me los pasa Y me dice Ja, ja, ja Mira lo que hice Y yo la veo Y digo Es que es para que lo suba Pero ella no lo sube O sea, no lo quiere subir Y yo estoy tranquila en mi casa Viendo ahí la repetición De siempre tarde Y de la nada Me llevo un mensaje en Instagram Y es Bali enviándome videos De su mamá ¡Qué lindo! ¿Tu mamá hace muchos reels? ¿Ah? ¿O qué hace? O es tu mamá Se lo graba ella Y te lo manda Me manda videos a mí O sea, se compra un polo Se lo pone Pero no como que Mira cómo me quedó Estoy pareciendo Lo modela Se da diez vueltas Sale a la calle Hace su show Hace su show Señora, y usted le manda videos a ella Y ahora tenga en cuenta Que ella me los manda a mí Y próximamente vamos a reaccionar A todos los videos de Paulita ¿Les parece? ¡Será un éxito! La mamá de Balilón Pero este Pero el ají gallina El puré también me gusta Tallarines verdes ¿Pero los tallarines verdes Con qué lo comen encima? O sea, tú por ejemplo ¿Con qué lo comes? Mira, con mi mamá Lo comía siempre con pollo frito Y aguancaina Ok, ¿y tú? Si es que comes Ay, extraño esa comida O sea, de mi mamá ¿Pero alguna vez Estaba intentando de comer Tallarines verdes? Uf, ¿sabes qué? Yo le metía Mi familia Por mi papá Este Comenzó a meterle A todos los platos Que puedas imaginar Plátano frito Desde Chibolo ¿Comías tallarines verdes Con plátano frito? Con todo Chaofo con plátano frito Este Milanesa con plátano frito Pero del tallarín verde Tallarín verde Con plátano frito, sí ¿Solamente plátano? No, no, no Había siempre Era el acompañamiento Era como que el extra ¿Pero con qué? ¿Pero qué lo comías encima? Con pollo frito también Ah, con pollo frito Acá la gente pregunta ¿Qué tal Qué tan rico tu mamá Hace los payares? Pero, pero ¿Hace llegar a eso? Pues tú Tallarines verdes Preguntándole, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque tú eres el primero Que te quejas Ah, es que él lo quiere decir Porque no comías con presa, ¿no? Ah, no, no comías Oh, escúchame Está bien, está bien, está bien No, grítalo, grítalo Grítalo Porque eres el primero En que se queja Cuando uno no termina De hablar un tema Y nos saltamos a otro Tranquil, Yoni No, de verdad, Yoni ¿Comías presa en tu casa Haciendo, pues? Mi mamá compraba Un medio kilo de pollo Y lo partía para toda la semana Y lo guardaba en la En una Claro, así era Pero, ¿con qué comías El tallarín verde, pues? Eh, no, con pollito Nomás, pero Ahora, el choco ¿El puré con qué lo comían? Yo hasta Yo recién he comenzado Mi mamá nunca preparó puré ¿No? Yo el puré lo como Con el pollo al horno Y el tallarín verde también Pollo al horno, sí ¿El tallarín verde también? Sí, por eso el tallarín verde es raro Porque siempre escucho Que comen con bistec Con milanesa O con pollo frito Uy, con bistec Qué buenazo Pero mi mamá siempre lo he hecho Con pollo al horno La combinación es Ah, qué rico Ah, la no lo he probado así No, pero Mira, el lomo saltado Sé que le gusta Alonso, ¿a ti también te gusta Tu plato favorito? Mira, a mí no me gusta Tanto el lomo saltado No, a Bali, ¿no? Bali y tú No, no, no Yo soy aquí de gallina y puré Ok, y el lomo saltado A mucha gente le gusta Pero a mí me gusta No el lomo saltado El pollo saltado El pan con lomo saltado Ah, mi papá Mi papá también come así Mi papá se guarda su lomo O sea, le sirven Se guarda el lomito Y al día siguiente En la mañana Lo calienta todo Y se lo mete en un pan Uy, pero ¿Cómo se le llama eso? No recalentado Pues, ¿no? Mi papá ama hacer eso Ama, ama, ama Por eso yo siempre compro En los desayunos Mi pan con lomo saltado No, es que es buenazo Es riquísimo Y otra cosa De cocinas de madre Que es muy rico Capaz muchos coincidan conmigo Es las papas fritas Que te hacía tu mamá Ay, sí Porque en la pollería Y le ibas robando Mientras que la freía En la pollería Te pueden dar Esas papas fritas profesionales, ¿no? Pero tu mamá Hacía unas papas fritas Distintas en la sartén Cortadas con otro corte Que te decía Hijito Ándate al colegio Pero come, come Tengo cinco minutos, mamá Ya es tarde No, yo te preparo al toque No, sí, sí No Y de la nada En unos cuantos minutos Te aparecía papas fritas Tu avena Tu huevito con tu papita Y tu arrozito Escúchame, las madres Para cocinar, limpiar Y tener toda la cocina limpia Es un don No, pero Perdóname, perdóname Ya me voy, mamá No te voy sin comer, hijito Mira, papá, papá Y te alistaba Los desayunos Qué bestia Para meterme un desayuno A la mochila Cuando yo le decía a mi mamá Mi mamá no sabía mi horario Cuando vivía con ella Y a veces me iba más temprano Y le decía Mamá, ya me voy A mí no me gustaba desayunar Porque me gustaba irme corriendo O sea, me gustaba dormir Levantarme Irme Sentirte ligero Entonces, claro Y mi mamá me decía Hijo, ¿estás levantado para ir? Sí, ya me voy Ya me voy Me bajaba Mañana en cinco minutos Bajaba Y le decía Chao, mamá Y de la nada Pam, su bolsa Toma tu desayuno Toma Y dije Ay, era increíble Pero ¿sabes qué? Sí disfrutaba bastante Que ya no lo suelo hacer Cuando mi mamá preparaba ceviche Y tenía toda su bandeja de ceviche Y me decía Hijo Por favor ¿Pero le hacía picante o no? Es que ahí yo voy Porque lo que hacía mi mamá era Este, me decía Hijo, ¿puedes venir a probar? Y esa palabra cuando me decía Siempre me agarraba a mí para probar Y yo era feliz comiendo antes que todo Por eso yo estoy mal acostumbrado Me iba a tener que hacer lo mismo A ver, prueba, prueba, prueba Si está bien Y a veces de prueba Ya tengo un poquito para ti No, escúchame Hay mucha gente que odia eso No sé si a ustedes les pasa Pero yo, claro Yo me acostumbré a que En la cocina puedo comenzar Puedo comer antes que todos Entonces cuando estás en grupo Cuando estás con una pareja Tú comienzas a picar algo Y te dicen No, hasta que estemos los dos O hasta que estemos todos Sentados en la mesa Sí, sí Me dijo eso Y es como que A mí A mí me acostumbraron a comer de la olla Sin que nadie me vea Por favor Respeta mi costumbre Yo también igual ¿Tú qué ibas a decir? Ah, ¿qué ibas a decir? Ah, es que yo igual Yo no tomaba desayuno tampoco Porque mi mamá se iba a las Mi mamá se iba a las 6 de la mañana Y yo me dejaba despierta a mí Para que ya lo levante a mi hermano Así a ir al colegio Pero no tomábamos desayuno O sea, no tomaba A lo mucho Un pancito así Pero no tomaba desayuno Y... ¿Pero qué ibas a decir de la comida? Yo quisiera saber Lo que ibas a decir Sí, yo os decía Si, paréntesis Mientras va recordando Comer de la olla está mal Mi mamá me decía ¿Qué chuchas de comiendo de la olla? Babeas la comida de todos Entonces sí, dejé de hacerlo Uy, yo me pasaba de llamadas Podemos recordar llamadas de atención Que nos decían nuestras madres A mí me llamaba la atención Porque no me gustaba lavar Entonces lo que hacía Era chapar la limonada de la refri Y de la jarra Y tomarlo así Solamente que necesitaba dos sorbos No necesitaba un vaso Entonces cuando mi mamá Me veía por el reflejo de la refri Claro, me decía Sírvete un vaso Ah, su madre Y prefería no tomar nada Sí, sí Y por eso creo que He desarrollado la costumbre De entrar en silencio A la cocina calladito A comer Y mi mamá llega así Y volteo Y mi mamá está en la ventana ¿Por qué? Pero ahora Es como que me dicen ¿Por qué comes calladito? Come nomás Ay, no Yo sí, por ejemplo Sí sigo haciendo eso Pero mis hermanos Si me ven Sí como que me dicen ¿Qué ajo? Puta madre ¿Dónde vas a tener esa boca? Que no sé qué Porque tenemos esa confianza De jodernos Y es como que Ah, no jodas Entonces yo sí tomo de la misma jarra Porque también es como que digo Lavar el vaso es como que No, lavar es lo que yo Yo estoy muy mal acostumbrado A no lavar Y no lavo ¿Y tú qué eres madre? Cocinas esas papas fritas Uf Clásicas de mamá Papitas con huevito frito Qué rico Oh, mano Oh, hermano Riquísimo A mí me encanta Todo a lo pobre es buenazo ¿Qué? Todo a lo pobre es buenazo Ay, ya ¿No se está llamando a pobres? No, esa vez que fuimos a comer Al Johnny A lo pobre Oh, esa vez que fuimos a comer Al Johnny ¿Cómo se llama? Johnny Rocker Johnny Rocker, claro El a lo pobre era lo más caro Sí, sí, sí Es que por alguna razón Es como No, no, no entiendo Porque el a lo pobre ¿Qué viene? Plátano, huevo, arroz Y alguito más Y alguito más ¿Y era el más caro? ¿Carno no es? Sí, pero o sea Algo de 35 o 40 lucas Pero no cuesta 45 Un lomo saltado Algo a lo pobre Un robo En algún restaurante caro Está caro Sí, en un restaurante caro El a lo pobre es el más caro ¿Quién le cogió el lugar Para ir a comer ahí? ¿Quién crees? ¿Johnny Rockets? Yo me acuerdo que fui A comer una hamburguesa Y fue como Sí, pero no O sea, yo Yo vi bueno Sus panqueques ¿No? Los panqueques Estaban ricos Estaban buenazos Yo comí por primera vez ahí Y vi que Vale conocía a la mesera Sí, fue random totalmente Nina No, pues No te seguía, pues Lo que pasa es que A Ana Belén Un besito Para ti Ahí ya lo conozco De 7 sopas Ella siempre me atendía Porque yo siempre voy A 7 sopas de madrugada Siempre, siempre Entonces ella siempre me atendía ahí Pero ahora se ha mudado A Johnny Rockets Entonces ahí me la encontré Ahora, este Dato de por qué elegí Johnny Rockets Es porque es el único restaurante Donde tú entras Y te cantan Pero te cantan Como que tú dices Por favor, no, no No me mires ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No juegas? ¿Por qué ese día? ¿Y por qué quieres que cante? No entiendo Dame contexto Ese día llegamos temprano Y no nos cantaron, imbécil Sí nos cantaron Por las puras Elijiste ese lugar La verdad que no nos cantaron No nos cantaron Elijiste por eso Y no nos cantaron La única que estaba bailando Era Valle Cada rato que se paraba ¿Yo bailaba? No No nos cantaron Y no, te parabas de la mesa Cada rato Ah, sí Porque tiene un toque Un tic Ahora, este ¿Qué buen restaurante recomendarían? Porque yo la verdad Un restaurante Un restaurante que recomendaría Es este Mira, yo no soy fan del Del ceviche como tal Pero una vez fui a comer a Cantarranita Y ahí me gustó Me gustó mucho eso Cantarranita Ajá, el ceviche que hacen ahí Y los este Cerrojo mariscos El arrojo mariscos Ahí es el lugar donde yo puedo comer ceviche A mí se me antoja un ceviche ahorita Ay, es mío con el solcito ¿Podemos ir a comer ceviche después? Sí Sí, hoy sí Hoy día podemos ir Porque hoy día es feriado Puede, puede, puede No puedo ¿Qué? Mil perdones, de verdad Hoy día me tengo que ir rápido ¿Por qué? Ah, tienes que ir al No, no, no Tengo que Ajá, sí Ese es en la noche todavía Pero tengo que salir ¿Con quién, Vali? Cuéntanos Deja el grupo Siempre, siempre hay una hermana Dilo, Vali, dilo Pero es que mira Yo siempre soy disponible para ellos De las 20 veces que hemos comido juntos Yo siempre he estado en todas Y hoy día En la 21 Ellos ahora no pueden Hoy la más importante Hoy era la más importante Porque hoy Teníamos una reunión Sí, y hoy te trajo un regalo Para festejar algo A ver Te trajo un regalo ¿Qué es loco? ¿Qué es lo que dice? Hoy, hoy festejamos algo Pero bueno Ya en la reunión que tendremos O sea, pero si vamos a ir a comer ceviche Y el jefe va a pagar todo Por haber trabajado en feriado Nosotras vamos Yo voy Yo cancelo todo Qué estúpida Yo no me voy a pasar en eso Claro No vas a invitar ese Vete a la mierda Pero págale ahí O no más Porque vaya Tengo que ir volando chicos Tampoco puedo O págale a ella Y nosotros ¿Qué regalo tiene Johnny? No más No, no, no Acabas de decir Te tengo un regalo Y la verdad es que Si vas a traer regalos Todos los programas Solamente Este Habíamos quedado En que iba a traer Este regalo Todos los programas No, no No habíamos quedado Solo lo traje Porque me nació A ver Quiero verte el regalo Mientras botamos Las cáscaras de plátano Un poquito No te puedo invitar Porque es mío Y yo decido No invitarte Solo traje algo simple Gracias Algo simple A ver Mientras que sea comida Yo feliz Voy a hacer Johnny es el tío Que siempre trae cosas Al programa Es como para su sobrinita Es lo que siempre trae Como que Nos quiere sorprender No, nada Solo que hoy quise La vez pasada Solo fue una excusa Porque yo era tarde Y me quitaron mi comida ¿Qué comida? Es que me voy a comer Mi galleta para mí Pero ya Era su cena Los préteros no se ven Felizmente Pero esto sí Eso lo voy a poner acá Ok Yo ni parece Tarzano ahorita Pero a ver Ahora Este regalo ¿Es consciente O simplemente Es porque lo dijiste Y ahora tienes que entregar algo? No, es consciente Porque si sigues así Vas a tener que regalar Tu celular Tus zapatillas Tus gorras No hay que emocionarnos Porque no sabe para quién es No, y lo peor es que Solamente hay una, ¿sabes? Voy a que se haya traído Y yo Yo, por ejemplo Sé que no es para mí Yo también Yo sé que se ha visto poco Yo tengo fe de que esta vez Has pensado en mí Por primera vez Y que me la has traído Pero te voy a dejar De hacer tu chiste primero Porque estoy viendo tu sonrisa ¿Qué? No ¿Puedes hacer? No, ¿cuál chiste? Johnny, puedes hacer el amigo sorpresa Y que adivinemos para quién es Ah, ya claro Es tu amigo sorpresa Por favor, descríbela No, solamente ¿Por qué me dices Que te voy a hacer un chiste? Solo estaba sonriendo Porque me gustó Lo que estás diciendo Nada más Y cuando me agrada algo Sonrío Pero es normal, ¿no? Pero chócala Pues carajo Así como te la juego Con él Y la choco con él Entonces también Cuando la jodemos a ella Con él Chócala Pero mira su carita Eh, bueno No siempre cuando sonrío Es porque voy a hacerte un chiste Bueno, yo solo te voy a decir A veces nos toca Simplemente Solo sonrío Porque estoy Estoy cómodo Bueno, entonces El bono Si es para mí O no es para mí Pero Nosotros vamos a ir un poquito Para atrás Para que ellos puedan tener su momento Pero Ok Ok, escúchame Y dale unas palabras A tu compañera, ¿no? Un poquito de Estoy aquí para ti Para escucharte A ver Oye, en el día patrio No, está bien Este bien Sí, se lo traje Para una persona Que me cae bien Pero hazlo Haz tu chiste Haz chiste Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Ya, pero de eso se trata Que lo sientas Que sea emotivo ¿Ves? Que sea emotivo ¿Quién está hablando mal? Tranqui Solo es para una persona Que me cae bien ¿Para quién? Pero ¿Por qué dices Que voy a hacer un chiste? Yo no estoy haciendo un chiste Este ¿Hay algo más que describir? O ya vas a entregarlo Yo creo que es hora De hacer la entrega Ok ¿Por qué? Ay, qué feo de espectadora La firme No, ok Sí Este regalo Es para Para ti Toma ¡Ay, qué bonito! Gracias Yo lo soy Johnny Valiseu Se paró a abrazarlo Mira, mira Ay, qué bonito La cara La primera La cara de Alonso Por favor Algún día me vengaré Para ustedes también No se preocupen Pero también quiero Mis palabras bonitas Pero también quiero yo Que me digas cosas lindas Johnny Ayer estaba en llamada Con mi mamá Ok, Johnny Conjeteando Con mi mamá Y me habló de Bali ¿Qué te dijo? A ver, a ver Quiero ver qué dice Tu chocolate ¿Qué dice tu chocolate? No se le saqué al azar Nada más Relaja No, este es tuyo Dame Este es tuyo A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo muestro Lo muestro ¿Verdad? Es el de Bali Es el de Bali Que lo ha hecho Lo sube Bali Dice, salimos Dice Uy, eso se puso Ya escaló un poco Escaló Pero con mensajes subliminales Ya poco a poco Johnny Yo te respeto bastante Acá me puso Relaja la raja ¿A ti cuál te tocó? A mí me dijo No sé por qué Pero te odio A ver, a ver ¿Qué dice? Te quiero atrasar Dice Te quiero Te quiero pero lejos Gracias, Johnny Ayer estaba llamada Con mi mamá Y le dije Oye, ¿ves el programa? Y me dijo Sí, sí, a veces Cuando hay tiempo Y le dije ¿Qué te gusta? Me dijo Ah, es que hablan Cosas muy graciosas Y me habló de Bali Me dijo Es muy gracioso Lo escribí para no olvidarme Y te dijo ¿Podría ser mi nuera? No, entre risas Porque decía Bali Y se empezó a matar de risa Entonces yo supuse Que es sinónimo de Pero déjame Ya Yo sí quiero saber Qué dijo tu mamá Es que es muy bonito Saber eso Porque al fin y al cabo Le cae muy bien A su mamá Y son palabras reales De una persona que ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Chulo soy? Magda Magda Sare ¿De verdad? Sí, ¿por qué? Magda con G Es Magdalena Ah, ya Señor Magdalena Le quiero enviar aquí Un beso y un abrazo Espero conocerla muy pronto Y muchas gracias Por las palabras Que va a decir Yoni Que dijo sobre mí A menos que no sé A menos que su hijo No sea un mentiroso Y esté mintiendo ahorita ¿Qué nos dijo tu mami? Dijo hoy voy a abrir programa No sé si está acá Y comenta Señora Y si está ahí por favor Comenta en el chat Las palabras hermosas Que le dijo a Yoni Sobre Bali Ah, la puedo llamar también Llámala Pero después de No, no, no Si ya estamos en el mood ahorita Y ahí para Ya estamos No, ahorita Ahorita es el momento Es ahora o nunca Y ahí seguimos con la pauta Estamos haciendo un paréntesis A este No, tengo miedo Porque siento que Él la planea algo Ahora con su mamá No, no, no No, no Entonces no No, Yoni Por favor Llámala ahorita de una vez Y quiero que le digas Mamá, te voy a que ya le hablamos ¿Puedes repetirle la palabra Que te está escuchando ahorita Valeria? ¡Deme si es un sabor! Déjame terminar de contar Entonces me dijo No, que Bali Y se empezó a reír Y dije Ala, ¿qué es lo caso? Es como que sinónimo de De risa, ¿no? Como de alegría Hablar de ella, ¿no? Entonces me daba risa Pero cómo se reía de ella Claro, claro Chévere Y me dijo así Historias que yo no le presto atención En el programa Pero ella me dijo Que había escuchado ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, sí, sí Eso fue muy Tú hablas y como que no tengo caso Pero mi mamá me lo recalcó Y ahora recién escuché Oye, este No, porque yo me desconcentro Entonces dijo Que recordaba la historia Donde Bali le miente a su mamá Y le da crisis de asma Dijo, no recuerdo Ay, sí, sí ¿Ves? Entonces yo no recuerdo Pero ella me dijo eso De los primeros, creo Si no me equivoco Sí, me dijo que es bien Es bien graciosa Bien intensa Cuando cuenta sus historias Le gusta escucharla Y que también recuerda La historia de su tía Y que cuando su papá Le quería pegar Cosas así, ¿no? Entonces se mataba de risa Y me decía Roxana sí es bien aburrida, dijo Digo, no, porque ahí Ahí lo estoy escuchando Es que yo escuchaba Yo estaba en la videollamada Señor, yo la adoro La amo Pero me parece increíble Que se divierta Con las historias de Bali Y me parece increíble Que usted comparte Su felicidad con su hijo De verdad que lindo, lindo, lindo Espero que un día pueda venir Apóyelo Porque de verdad Se ha enamorado ¿Qué? Uh, Alonso ¿Qué pasó, Alonso? Alonso, él empezando Es que escúchame Darle palabras bonitas A una mujer No significa solamente Que quiera gilear Que tú hagas eso Es muy distinto Por si acaso Este, bueno Comprobaremos Comprobaremos ahorita Este Vamos a ver ¿Qué es eso? Comprobaremos Lo que te dije Que dijera Ya sabes ¿Ah? Ahora, mientras tanto Podemos hacer un ¿Aló? ¿Estás despierta? Sí ¿Estás bien del programa? No, recién llego Recién llego Me iba a comprar Sus chuletas Ay, ay, ay Escúchame, escúchame Escúchame Estoy acá con Bali Estoy acá con Bali Te la presento Hola Hola Señora Magdalena ¿Cómo está? Hola Bali, Bali ¿Cómo está? Ay, aquí Yoni Aquí Yoni Me ha estado contando Que ¿Cómo? Disculpa Ay, no Usted me puede decir Hasta Bali Con todo el amor Del mundo Más bien Aquí Yoni Nos estaba contando De que A ustedes Le gustaban mis historias Así que nada Yo me emociono bastante Así que le quiero enviar Un abrazo Y también le he mandado Saludos por aquí No se preocupen Porque igual está Tiempo de poder ver Porque hoy día Vamos a jugar Vamos a bailar Le voy a enseñar a su hijo A bailar Así que ahí también Va a poder vernos Un saludo Espero conocerla Muy pronto Y que pueda venir aquí Igualmente Un saludo Un abrazo Para ti Para Alonso Para Rosana Un abrazote Gracias Muchas gracias Aquí Alonso Quiere hablarle Alonso Alonso también le quiere hablar Acá se la pasó Alonso mi novia Ceñito Magda ¿Qué tal? Bueno Que quería Quería de contarle Pues no Que 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 Rosana y yo También queríamos Escuchar historias bonitas De su De su Su ser Pero Johnny nos dijo Bueno Mi mamá solamente Habla de Bali Y creo que Ustedes dos Están pintados Para ella Y No Ay no Yo he dicho De Bali Bali Long Y también Yo digo Bali Bali Long Es una chica Muy intensa Y con En sus historias No sé Pero le dije Anche a los Y Alonso El Alonso Es un chico Es un chico Bueno Es un chico Desde que lo conocí Yo a ella Primera vez Que lo voy a tocar No sé Le digo a mi hijo Esto Me permite Una buena vibra ¿No? Señorita Magda Señorita Magda ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo tengo una preguntita Para usted ¿Usted cómo ve a Bali Así como Como no era Quizás de repente? ¿Usted cree que Siguiendo las expectativas Como para que pueda ser Su nuerita? ¿Nuerita? ¿Nuerita? La palabra lo dice ¿No? ¿Nuerita? ¿Qué dice? ¿Nuerita? No era No era Dice una palabra Ah, no le gusta No, es que También aquí Mamá le gusta Vale Chao Señorita Chao Convívese mucho Acá Le va a dar Unas palabras De despedidas En el día de la bandera Aquí Vimos claramente Como Alonso Se murió A los celos Son Dos chicos Excelentes Estos Divertivos Y Todo chévere O sea Buena vida A todos Espero que me vaya bien Siempre Siempre Que estén unidos Siempre En todos Listo Ma Su hijo Nos va a separar Señor Hasta que te dice Si quieres que Bali sea tu nuera Te ha preguntado Mi amiga Roxana ¿Qué has escuchado? Es depende de ti Pes hijo Pero a usted le gusta Señor ¿Usted le gusta? Pero a ti te gusta Pregúntan acá Le cae bien Le cae bien Balilón Como si ¿Tú? ¿Sí? ¡Sí! 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 En los 90 Estarías obligada A casarte Ya nos despedimos Ya nos despedimos Realmente ha abierto un poquito la puerta Así que yo Ustedes vean pues Yo voy a comer ceviche solo hoy No, no, no No te preocupes No te preocupes Tranquilo, tranquilo Pero te podemos acompañar Igual O sea, no pasa nada O sea, no vamos a hacer mal tercio ¿No? Pero normal No, no No Más bien ¿Por qué no vas aprendiendo con la guitarra? Johnny, les he hecho un poquito Cosa que te sientes ahí Y nos tocas algo Sí, sí, sí ¡Claro! Ya que no tiene violín ¿No? Con la guitarra A veces toca pues No es necesaria Este Las palabras a veces no alcanzan ¿No? Simplemente que a veces Tiene que triunfar el amor Y a veces el amor no es correspondido A veces no te eligen Y duele, ¿ah? Porque ahorita en mi corazón Ya no hace tucum tucum ¡Ay, qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué buena! ¡Qué linda es tu mami! Me gusta Ahora vamos con la mamá Roxana ¡No! ¡No, no! ¡Ay, no más! ¡No! ¡No, mi mamá me va a recontraquemar Que en vivo, así que no Este Oye, este Mándalo un salón Alonso Alonso mañana disuelve el canal Dice ¿La repites Alonso de haber juntado A No, es lo más lindo Que me ha pasado este año ¿De verdad? Sí, sí, sí De todas maneras ¡Qué bonito! Este, ya si tu mamá Está diciendo cosas lindas Me tocaba pues, ¿no? Este ¿Vos estás diciendo Que tus compañeros son unas mierdas? ¿Qué cosa? ¿Tus otros compañeros? Todos mis compañeros Son lo mejor que me ha pasado Ah, no, 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 no ¿Tú has dicho? Que nosotros somos lo mejor Que te ha pasado Este año Están diciendo que los otros Son una porquería A Maite A Tapi Que normalmente ven el programa Y si están viendo ese programa Los saludo Porque los quiero ya de buen tiempo ¿No? A Gerardo Pero ustedes son como que El grupo nuevo que Es nuevo en mi vida este año Entonces Estamos disfrutando un feriado Así es Qué bonito Qué divertido Lo disfruto mucho, amigos Un aplauso para nosotros ¿Y cuántos somos, Johnny? ¡1700! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay Me gusta, me gusta esa media ¿Hay algún comentario Este, interesante? Ah, sí, sí, sí ¿Qué? Ah, sí, Alonso No, mi mamá De Barilón ¿De Barilón? ¿De Barilón? ¿De Barilón? Ah, sí, sí, sí ¿Algún comentario? Ah, que tenemos que decir La meta hoy día, pues, ¿no? Ah, sí Yo digo, yo pienso Que como el baile Va a estar espectacular Y el Tutti Frutti también Yo creo que 2200 hoy día 2200 Sí, me gusta 2200 ¿Están de acuerdo? Yo estoy, mira Más que nunca estoy de acuerdo Yo creo que mínimo 2000 Pero vamos para arriba Y este Mi mamá justo vino Y dijo Ya llegué No sabían que me estaban llamando Tu mamá No sabía que estaban transmitiendo esto Acaba de decir Oh, señor No se preocupe, ya Mira que menos mal No fue una broma ¿Qué broma? No, no, no No fue una broma Nada ha sido una broma Pero como que todas las cosas están en serio En este programa Es distinto, Alonso Habría yo que dicho Menos mal No ha sido una broma, he dicho Porque ha sido todo real Todo Fiel Maite ¿Ha comentado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé, por ahí está Aquí te vemos Desde el Canud Porque nosotros tampoco tenemos feriado Oh Hermana Un abrazo Un abrazote Para toda tu familia Maite es de las pocas personas Que creo que ve el programa siempre ¿Sí? Igual que mi madre Igual que un grupo Este El grupo del teatro Pues, ¿no? Así que un abrazo para todos ustedes Maite, ¿cómo aguantas esto? ¿Es un engreído de mierda? No soy un engreído de mierda ¿Es un engreído de mierda? Es un llorón Maite, ¿puedes dejar tu comentario? A ver si me aguantas o no me aguantas ¿O soy una persona correcta? No, yo quiero preguntarle a Maite Si de verdad Alonso es el niñito bueno Que tanto se pinta acá en Salo Este Yo en Salo Y no No tengo careta O sea, yo soy como soy en verdad Aquí, afuera y con todos Así que Maite, esperamos un comentario Yo siento ¡Ah! Sobervio Ya me acabo de acordar Tengo un chat Ey, ey, ey Yo tengo un chat Ey, 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 ey Tengo A ver, wow, wow Pausa, pausa No, 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 no O sea, primero Te presento a su vieja Johnny Y tú me vienes a decir Que tienes un chat con Alonso No, pero en el que él Me discrimina Y encima Y encima Este Viene acá a decirse Que sí Que él es súper real Acá yo tengo chat Que lo demuestran lo contrario ¿Quieres ser veídos? Sí Yo creo que una meta Para que los podamos leer Hay que desenmascararlo Este Chats Bastante comprometedores Vale, igual Ilón Yo diría que La meta es 15 mil Para leer esos chats Por favor Por favor Pero bueno Si quieres que acabe Todo el día de hoy Listo Se acaba Mientras vas a buscar el chat Lo vas a encontrar No, está Porque no hemos hablado más ¿Ya lo tienes? No, pero Tengo una palabra No, dos palabras Ok, entonces Espérate ¿Me das un ¿Lo vas a soltar ahorita? No, no, no Me das un segundo Yo no lo voy a decir Lo va a decir Roxana Ok Pero respeta Paréntesis Acá la gente preguntó ¿Dónde compro mis poleras? Solamente quiero decir que De ahí voy a decirles dónde Ya anunciaré mis redes Mis poleras Mi gorrita Lo que ustedes desean comprar Adquirir En mi Instagram Cholo soy cuatro Toda la noticia No estoy manipulando Pero es que me vas a hacer Mandar algo Pero este Ok Ok Muestra Roxana Dilo Yo creo que es el sticker Si no me equivoco Sí Ok Pueden mandar el sticker Pero ¿Pueden dejar contexto? ¿Esto? A ver ¿Cuál es el contexto? Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Mira lo que me dijo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Este Oh pero es normal O sea Yo también Tú también me consideras así Puedo decirlo Puedo Si lo puedo Si lo puedo Es normal de Alonso Ah que ya me hacían las mujeres Este Bueno entonces Si la meta llega Se muestra en los chats ¿Les parece? Ok Ah la gente La gente dijo Llamemos a la mamá de Alonso A ver qué hice también No mi mamá ahorita debe estar Este Ok En el laburo No la verdad no se está bien Un saludo para mi mami también Que íbamos Ah Maite Maite respondió Si dijo que eres No eres engreído No eres engreído Y te quiere mucho hermano Eso es justo lo que yo iba a decir ¿Cómo te decías? Verdad Fuera de broma Fuera de broma Alonso que es una manera Pero afuera es otra Fuera tú eres serio Oye mira que divertido Este No es que acá me Me pongo dos más de energía Si si quieres Un poquito más de energía Para que también la gente No O sea No voy a estar como una conversa normal De Hola que tal Si ¿Escuchaste? ¿Cómo? Hola que tal Este Soy Alonso Acuña Si Ah mira voy a conversar como soy Normalmente Como es normal Como eres tú Fuera de cámara Ok ok Pero conversame pues Hola que tal ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tranquilo verdad Estoy cansado ¿Resolución es el problema que tenía? Si O sea si O sea ya está tranquilo La situación Ya así es Alonso Así es Si Pero ni tanto Ni tanto O sea obviamente pues porque Con gente O sea discúlpeme Discúlpeme con lo que voy a decir No obviamente porque con gente Chica que le gusta No obviamente va a ser más Como de entrador Con gente que recién conozco Quizás si sea un poquito más Ah recién te conoces Eres una donde nadie No no Es que te lo juro que recién acá Siempre te lo he empezado a conocer No nos habíamos visto antes En tu podcast una vez Pero de ahí No pero o sea Pero yo he visto que Una vez Alonso te comentó Qué linda hermanaza Una cosa Y yo dije Ah ya se conocen de tiempo Es que Alonso es así Suelta ahí No no me acuerdo Que había comentado eso Ah cuando llegaste una vez No En comentarios O sea comentarios En comentarios En comentarios En los comentarios Está loca Está viendo Está viendo cosas que no son Ven Sara Ven Sara No de verdad De verdad De verdad Te molesta que le diga lindo Entonces o sea Te molesta que le diga No no me molesta Pero Me he hecho avergonzar Estúpido Pero es que de verdad Yo lo vi Yo le dije Ah son buenos amigos O sea se conocen desde hace tiempo No hace esas caras tampoco Porque es como que No Me Siento que tengo una barrera ¿Por qué te ríes? ¿Qué ha pasado? Porque la cara de Alonso Fue como que No sé ¿Dónde viste eso? Es que Esa huevada Es toxicidad Esa Enfermita No en verdad En verdad En verdad Les juro Le tomaste captura de pantalla Y lo tienes guardado En una carpeta Y lo mandaste Claro Obviamente Digo Cosas Un álbum Un álbum en tu iPhone Que dice Capturas de Alonso Ampaya Alonso Ampaya Alonso Pantallazos Pantallazos de Alonso Y ahí están los chats Que acabas de enseñar No de carajo Póngase serios La gente pregunta Si esto va a subirse A Spotify Oye Buena pregunta Y este Mala respuesta Porque no la tengo Pero Debería En un futuro O sea Igual hay que manejar todo Porque si La verdad de las verdades Es que Con producción Y nosotros Es como que Somos poquita gente Que está armando todo esto Las redes Las redes de TikTok Las redes de YouTube Las miniaturas Las publicidades Los reels Este Las historias de Instagram Eso lo hace una persona Y una de otras personas Nos da el contenido Entonces es como que Medio complicadito todavía Y incluso con eso Somos 1800 en vivo ¡Vamos! 1800 Y me da miedo El baile la verdad ¡Arriba Perú! Hoy el día de la bandera 7 de junio Amigos ¿Qué momentos? Oye Bali nuevamente Está que hace Está que se echa Algo a sus labios Pone sus labiositos Más rojitos Pues ¿Es brillo o qué es? Boguede ¿no? No Es flash Líquido Pero me lo pongo también En los labios Se te sale con un beso Bali ¿Se te sale con beso? Se me sale con un beso Ok Dejemoslo que no se salga Me tragué Me tragué mi full Este Amigos Bueno Y acá ya siguiendo la pauta Porque hoy la verdad Sinceramente En seriedades Confesándoles La verdad En la pauta En la pauta no había nada Del mes patrio Había ni mierda Había todo Solo puso Solo puso ¿Sólo puso? ¿Sólo puso el día? 7 de junio Día de la bandera Nada más Pero sabía O sea Sé el talento De nosotros Y sabíamos que por ahí Vamos a comenzar Por ahí Vi en redes Justo que habían subido el video Yo creo que ya es icónico Y ya es parte de la cultura peruana Del arte audiovisual Y de la comedia La escena donde Mowgli Se lanza De un morro con el perro Es el que yo te digo Me encanta esa parte del video Porque es como que de la nada Tiene una flexibilidad Para poder lanzarse Y él fuácate Y claro Por ahí tú lo conoces Comentaste ¿Te acuerdas? Claro Y ahí fue donde yo me volví Fan, 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 fan A ver, a ver Yo no lo he visto No, no, no Es la escena Ajá Es la escena icónica Donde Mowgli interpreta a Alfonso Ugarte Es un corto Si no me equivoco, ¿no? Si es un documental Creo que casi ya tiene un millón de vistas Ya, falta poco Es muy buen video Es muy, muy buen video Míralo en YouTube Se llama Ser Peruano Yo creo que es uno de los mejores documentales De comedia que hay Acerca de Perú Mejores documentales de comedia Yo creo que es el mejor documental De comedia peruana De acerca de la cultura peruana Porque no hay otro Compito conmigo mi duda nomás Hay uno Oye, Johnny, ¿qué? Mientras yo trato de encontrar la pauta ¿Qué dice la gente? Sí, por favor La gente dice Toca guitarra Ay, qué lindo Sí, que nos toque un poquito, por favor Johnny Sare Y que nos muestre su talento Esa canción va dedicada para ¿Para quién, Johnny? Mientras Puedes dejarnos ¿Les parece si el tema del día? Ya que estamos en el medio de Patrio Es ¿Qué es lo más lindo que te pasó en el Perú? ¿Qué es lo más lindo que te pasó en el Perú? Déjanos tu audio Describiendo ¿Qué es lo más bonito que te pasó en este país hermoso? ¿Qué es lo más lindo que te es en Perú? Ya sea La otra vez comí un ceviche La otra vez me encontré el amor de mi vida Me casé en Machu Picchu ¿Algún momento bastante importante aquí en Perú? Ajá En Perú, solamente en Perú Y con la bandera puesta Así es, amigos, por favor Ah, en el audio, en el audio con la bandera puesta Así que esperamos tus audios Y en breves Después de la canción Quizás te escuchemos Una tocadita Una tocadita rapiándome a Johnny No, es que te vaya a caer copyright Ahora, no es que cantemos iguales tampoco, ¿no? No, a veces toco tan bien que sale Derechos de Autor Ah, bueno Sí, entonces ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí, me ha pasado Con una canción de Pedro Suárez Verde Y eso sí me salió Bueno, amigos, cambiando de tema un poquito drástico Este, a usted La... Eh... Sí, si la gente adivina qué canción estaba tocando La toco Ok, me gusta Solo con la intro que toqué Por ahí alguien lo va a adivinar Hace poco estaba arreglándome, como se dice, pues la carita Me estaba lavando la carita con agua y con jabón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me has tocado la mano? ¿Me estás diciendo pare, 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 pare? Rodrigo YM Se conecta ahora, recién Ok Y está viendo el programa desde cero En delay Ok Y nos ha comentado que su gol más gritado fue el de 2017 Con gol de Farfán en el repechaje Ok, uno de los goles más gritados También que Al debe haber ocasionado un sismo Ajá Si no me equivoco La cagada Porque va a haber otro huevón que cuando estemos cerrando el programa Va a decir, chicos, los estaba esperando, qué bien Chicos, Juan Manuel Vargas Juan Manuel Vargas Ah, que no entiendo Cuando, o sea, si por ejemplo Ahorita alguien se une No nos ve desde ahorita No, fue un huevón Lo retrocede O sea, depende Hay gente que Hay gente que quiere comenzar el programa desde cero Y nueve Ah Porque está escuchando y dice Pucha, voy a ver Porque antes no se podía Antes no se podía No, no, no Y comenta O sea, sí, pero es la decisión del Y comenta en vivo Como para que lo leamos Pero ahora es Ay, no lo leemos nunca Y nunca lo van a leer Porque nadie va a hacer Pero yo le hago caso Él está en el pasado Entonces Él está en el pasado Es complicado Darle una Entonces, ¿a qué se refieren cuando dicen delay? Delay es cuando está retrasado unos segundos Por ejemplo ¿Y nuestras voces no van con la cámara? No, no, no No va con él Eso es fuera de sincro Delay es, por ejemplo Él ahorita está en el minuto cinco Nosotros estamos en la hora y ya Ahora, pero delay es más A ver, si no me equivoco Hablando del delay Que está en la pauta Este Por ejemplo, tú estás en tu casa Viendo el partido desde tu laptop Claro Y hay otro que tiene cable mágico Ay, ay, ay Entonces, el otro va a gritar gol No, pero eso, ¿cómo sucede acá? Es que lo retrocede Entra el en vivo Pero lo retrocede Pavelo desde cero Oye, pues entonces Eso es lo que les pregunté Ese es delay Pero ese es delay Porque él Él lo quiere Él lo fuerza Es un delay que lo forza Él quiere el delay No es un delay de error Es un delay que él ha forzado Y le estamos prestando atención Y hay gente ahorita Que está comentando En diferido Que está comentando en diferido Muy importante, la verdad Cuando el video no es en vivo Ya está publicado Porque lo publicamos después de las cinco de la tarde La gente está comentando ahorita Ni gol más gritado es Y lo vamos a comentar el lunes Amigos, la película peruana Que más les ha gustado Django, la otra cara ¿La qué? La película peruana Película peruana Serie peruana Ya que hemos estado Y pasamos como agua tibia La película peruana que más me ha gustado La película peruana que más me ha gustado Es Django, la otra cara La uno Y la serie Lobos de mar Lobos de mar Sí Muy buena Esa no llega a ver No llega a ver Lobos de mar Es la mejor serie peruana Todos me han dicho Que es muy buena serie ¿De qué trataba? Son unos segundos Hay una persona Que es la mala A la villana O el villano No se sabe Porque se averigua Al último capítulo todavía Que empieza a asesinar A toda la gente De un pueblo llamado Pucuzana Ok Una playita De pescadores Así Entonces gira en torno a eso ¿Quién ha matado a quién? Y se empiezan a culpar A tal pescador Pero se descubre que no es Y luego llaman a un detective Y ese detective dice Yo me voy a encargar De descubrirlo Y también ahí se denuncian Cosas como corrupción Por parte de la policía Corrupción por parte De los altos cargos De alcaldes Etcétera Y el detective ahí Es Tony Blades Aldo Miyashiro Que después sería En una Caladura No, no, no Tony Blades en La Gran Sangre Ah, claro Y ahí hay un gran personaje Hay muchos buenos personajes Está Danny Rosales Que interpreta a Huevera Danny es el comediante El comediante Que interpreta a un homosexual Ok Muy bueno Muy buen papel Ahora, pregunta ¿Aldo Miyashiro la produce? No recuerdo que sí Recuerdo que en algo estaba Porque es su temporada Él hizo La Gran Sangre Estuvo metido un poquito de misterio Pero creo que Lobos de Mar Creo Creo Puedo atreverme a decir Que creo que sí Yo también Era el guionista Camarera Carmona Y así entre otras cositas No recuerdo muy bien Pero muy buena serie La recomiendo Y la otra es Django La Otra Cara Es una película muy chévere Django La Otra Cara La 1 La estaba viendo recién Hace poquito Por una escena que me gustaba La del techo No, no, no La del techo no La de Tatina Stengo ¿Cómo es la del techo? Disculpa La de la azotea Que justamente La mencioné en el capítulo anterior Y hay gente que me celebró El chiste en los comentarios Gracias Pero quiero que lo diga Alonso ¿Cómo es la de la azotea? Es Iconic ¿No has visto? No he visto la película Yo solamente he visto esa escena No he visto la película No, yo vi la película completa De puta madre ¿Pero de qué es? Es de un asaltante de bancos Sí, que están en la azotea Y encuentra a una pareja Que también es asaltante de bancos Su amante Y con ellas empiezan a asaltar los bancos Pero Melania Urbina En esa película es un fuego Muy buena película Y en la azotea Se tiran pues en la azotea ¿Cierto? Se quieren tirar Se quieren tirar Y terminan tirando Pero dije relaciones sexuales coito Ah Eso es No llegué a esa parte No lo pude ver Creo que en YouTube está censurado Porque lo ponen en pantalla negra ¿Estás seguro? Sí, lo vi en YouTube Ah, bueno Pero sí No sabía que habían escenas así En esa película, la verdad Creo que ahora Si no me equivoco es la Bueno, no he visto No jodas, Piyoni ¿Ya? No, no, no La vi en YouTube No sabía que habían esas escenas Pero yo la vi ¿Y por qué mencionaste el chiste de tu azotea? ¿Ah? Porque ya la habías visto Ah, te regresas ¿Cuál fue tu chiste? ¿Qué quiere venir a mentir acá? ¿Cuál fue tu chiste? Nada, que tú contaste una historia De que te ibas al techo ¿De verdad? ¿Sí? Sí, ya había hecho algo así Y ya metió lo de la azotea Tú sabes que hay un montón de comentarios En los videos Sí, sí, sí Programa tras programa de Vale no entendió este chiste Los chicos no entendieron este chiste Johnny Qué buena Solamente entro para que los cagues a los tres Es este Por eso él viene con el clip ya No, pero yo Hay una Yo creo que desde que estoy acá No he visto los comentarios Pero los voy a empezar a ver Uy, míralos y No hay hate casi Es un hate 100 personas comentando Cosas interesantes Oh, cool, cool Y bueno Me gustó mucho la ¿Qué? ¿Qué cosa? No, sigue ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? La escena de Tatiana Fui para ver esa escena nada más Porque Tatiana era muy tímida Y no podía decir groserías Y me pasó eso con una ex enamorada Que era muy tímida Muy tímida Y no podía decir ni una grosería Ni hablar mal Entonces a mí me gustaba eso Porque yo le hablaba Te veía reflejada a tu novia Sí, me puse a ver la escena Y le decía cosas así sucias ¿Qué no puedes decir? Y le gritaba ¿A tu novia? No, en la escena Ah, ya A mi novia también Pero en privado Pero no en público ¿Y le gustaba que le grites? Sí, sí No, pero o sea Me refiero en la intimidad ¿Su misa? Ajá, y como que no podía hablar groserías Ni nada Y yo le hablaba groserías Así que no puedes decir Y ahí decía esas cosas Repítelo, repítelo ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Y ella dice No, no digas eso ¿Mientras te sacabas del polo? Mientras me sacaba Ella de encima No, mentira Entonces eso pasaba Y yo le preguntaba después Oye, ¿está bien? ¿No te incomoda? No, me dice Me gusta que hagas eso Ah, qué bueno Qué bueno que Entonces me puse a ver Django Para inspirarme Ahora, mañana te cuento Es una de mis pelis favoritas La quise ver, la vi en Xvídeos Porque en YouTube no está En YouTube no está Tuve que verla en Xvídeos Es verdad ¿Y de qué es? ¿De qué se trata? Son tres amigos Que tienen la casa sola Si no me equivoco Crean un podcast Con tres chicas Que contratan Claro Y les paga un dinero Claro Y hay un tres pa' tres Algo así De verdad, de verdad Contratan prostitutas No son podcast No mientan Ya ves Pero nosotros lo vemos como conversar Porque la contrataron para conversar Oye, pero la verdad que sí Sí está en Xvídeos Si no Si no la has visto Ah, en ese es donde sale Yijibajá Donde sale Peláez Chivolo Puta, qué rico Y habla así Es increíble Es increíble Brazo Mi primera interacción Con un famoso peruano Pero fuerte Que yo digo Quiero ser él Es Peláez ¿Tú quieres ser Peláez? Cuando era muy joven Cuando comenté Tú querías ser Peláez Cuando iniciaba en el mundo de las comunicaciones Y por eso hiciste este podcast Porque tú querías ser como Peláez Yo quería ser el... Es que de ahí vi toda su carrera Y hasta donde yo me quedé Porque yo me quedé cuando él estaba en Estudio 92 Entonces de ahí le... Ya de ahí, claro Ya creces y ves otros Otros Otras Otras personas Con las que te identificas más quizás Pero Peláez era una persona carismática Es una persona carismática Este... Era locutor de radio También había sido actor Y dije, oye Yo también quiero... ¿Qué completo es? Claro Yo también quiero... Oye, esa fue la primera persona Oh, qué buena Sí, sí, sí Y de ahí yo terminé trabajando para él ¿Y viste? Mañana te cuento uno Mañana te cuento... Antes Yo ya era fanático de Peláez antes Porque había visto la uno y la dos ¿Ya tenías la oportunidad de cruzártelo? Yo trabajé con él ¿Y qué tal? Trabajé para él ¿Y como persona qué tal es? También así Como te lo imaginabas Es un loco Es un loco Muy noble, muy buena Yo lo conocí también Una vez Para un podcast Me llamó por un podcast Y luego me invitó a salir A tomar un café A conversar Así mi joven Sí vi, huevón Sí vi, sí vi, sí Que te invitó por Miraflores Si no me equivoco Sí mi joven Este, yo ni yo Toma un café, pues Así habla Oye, ya normal, normal Me dije, tranquilo Yo voy por ti Porque yo invito Estoy del local La pasamos brazo Y va acá Ah, así habla así, ¿de verdad? Sí, sí, sí Y a ti, hermano Y cuando se ríe Es increíble Sí, sí, sí La gente cree que está stone Pero es chévere Ese sí es su personalidad Ah, qué chévere, qué guay, qué guay Qué chévere Y la pasamos Eh, tuve que grabar Porque necesitaba ser contendido A veces por necesidad lo hago No es que me guste A veces lo hago por necesidad Gente Pero bueno, fue un gran ¿Qué grabaste con él? Conversando con él En Miraflores Y este, como me sorprendía por todo Porque era la primera vez Que yo estaba en Miraflores Y como que había Zonas donde se hacía ejercicios Habían familias Planeadas Planificadas Disfrutando un jueves Que se trabaja Y yo decía Wow, hay familias Con hijos planificados Dándose el tiempo De pasar con ellos En el parque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wow, qué locazo Y esperaba Ahora, bro Si es acá Ahora, es una persona Que también A mí me comentaron Y me chismearon Que este Una persona Un amigo suyo Que él Como que Yo cuando dejé De trabajar con él Ya estaba dedicado Al running Que es lo que le apasiona A él le apasiona el running Le apasiona correr Le apasiona ir a maratones Es su mundo Entonces Él estaba en este mood De correr Y solamente quería correr Y tener sus trabajos extras Y el gran chef Como que le cae a pelo Justo en ese momento Pero es como que El gran chef Va, audiciona Pasa un par de Bastantes audiciones Y le dicen Oye, Peláez Ya quedaste Pues no Más bien tú Necesito que trabajes Tal día Tal día Tal día Y Peláez dijo Bueno Este No voy a poder grabar No, no puedo Su podcast Tengo Aparte del podcast Tenía una maratón Fuera Y le dijo Bueno Cholo Sorry Este No se va a poder Y me dice No Peláez Pero tranqui O sea Igual esto va a ser Un proyecto grande Y él O sea Lo paja Es que dijo Pucha Es que yo estoy dedicado A esto 100% Y le estoy metiendo Le estoy metiendo full Y le dijo Bueno Si no se puede Peláez le dijo Si no se puede Como que llegar a un acuerdo Gracias Gracias por elegirme Pero elijo Elijo ser feliz Este Y se fue Y de ahí dice Que pasaron Como que unas semanas Él dijo Bueno ya fue Pues no Y lo volvieron a llamar Y le dijeron Hermano tú Eres tú O sea eres tú Necesito que estés acá Así que Te damos sus permisos No nos acomodamos a ti Claro Eso fue lo que pasó Porque cuando le tocó Esa carrera Se hubo que pedir permiso Y lo estuvieron reemplazando Claro Y eso me parece chévere Como que Ok pues no Este Yo amo algo Y si tú quieres Si tú me quieres Si tú me quieres como talento Tienes que respetar Adáptate a mí Claro Porque al fin y al cabo Soy el talento Un abrazo Peláez Un abrazo Peláez Un aplauso para él Hermoso ¿Habas conocido Alguna persona famosa Que Si justo tú habías dicho Yo conocí Fue la primera persona Que yo admiro Y que quiero ser como él Tú ¿Tú valías conocido Alguna chica Que admirabas O alguna persona Yo soy ella Yo quiero ser ella Y la conociste en persona O sea Lo que pasa es que De chiquita A mí me gustó mucho En esa tergue Es cuando vi la Tyson Pero mucho Mucho Y mira que la gente acá Considera que tú tienes Rasgos parecidos a ella No La gente dice Vanessa Terquez Se parece a Vali Valilón La gente dice No ha leído nada No Yo recuerdo Está reventando Está reventando el chat Vali Valilón La nueva Vanessa Terquez 1900 personas Ahorita Pero escucha Vanessa fue la primera persona Que yo le pedí Que yo le pedí Una foto de chiquita Porque yo estaba En el aeropuerto Esperando a una tía Y de la nada La veo llegar Era una Era una Barbie O sea Es muy linda Entonces yo me acerqué Así con miedo Y le dije Hola Vanessa ¿Me puedo tomar una foto contigo? Que no sé qué cosa Y me miró Y me dijo Claro que sí Es súper amorosa Ajá Es súper amorosa Y ya nos tomamos la foto Y ya Esa foto para mí fue un Ay no Lo logré Porque de verdad Yo la veía en la Tyson Y me encantaba Porque era súper Así como bien Extrovertida Eufórica Súper linda Auténtica Entonces yo siento Que obviamente también Yo vi eso chiquita Y decía Yo quiero ser De esa manera Y acá estamos Siendo increíbles ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Y tú? Roxana ¿A quién? Yo amo mucho a Cate Palma A ella y a la ¿Cómo se llama? La mamá de... ¿O Teresa Porto Carrero? ¿La mamá de quién? Una más antigua Una más antigua Una más antigua La mamá de la mamá Es una morina Con cabello corto siempre Cabello cortito Era porque Llamaba la atención Por sus piernas ¡Ah! ¡Betina Uneto! ¡Betina Uneto! ¡Betina Uneto! Y ahí sigue Cate Palma Las dos ¡Betina Uneto la tiene hasta arriba! Sí ¿Ha sido su show? Último Porque siempre se gira Tenía un show No, no pude ir Pero la amo Desde que yo la vi en la televisión Me contaba la manera En cómo se soltaba Cómo era ella La manera en cómo Me encantaba Me encantaba Entonces son las dos Que yo adoro Y a quien sí puede conocer A Betina Uneto la vi Del Canal 5 Era como que hola hola Pero con Katia sí Sí conversamos Y ¿Qué pasó? La admiro muchísimo Pero yo siento que sí No, si es que en otra vida Yo no Definitivamente le caigo De todas maneras Es hermosa Es una vibra Ah, ¿te gusta mucho Katia Palma? Me encanta Si yo me gustaría A las mujeres Yo le voy De todas maneras A mí también me parecía Súper, súper, súper auténtica Jelly Reategui Es También Lo máximo O sea La amo La amo La amo también Y me acuerdo que una vez Me invitaron a una premiere De una película Y yo llegué Y la vi Y yo me puse Y para eso ya era grande Y yo tenía que 19 20 más o menos Y la vi Y decía Ay, quiero acercarme Pero no quiero acercarme Solo a una foto Porque a veces también es como Ya, mi foto y Chao Ya, no tiene sentido Y decía Quiero hablarlo O sea, quiero hablar con ella Quiero saber cómo es Quiero tratarla Quiero tratarla Y este Pero no sabía cómo Y también tenía miedo De qué cosas le iba a hablar Entonces Yo me acuerdo que entré Vi la película Y le presté demasiado atención Solo para que después saliendo Tenderte de conversación Ajá, claro Y este Pero termina mal la historia No Sí Termina mal la historia Porque, o sea Ya para esto me habían invitado Ya siendo influencer O sea, ya yo creaba contenido Y me invitaron con Víctor Pucha Entonces Creo que a Jenny le caen mal Los influencers Pero fue un malentendido Me dijiste O sea, sí O sea, sí Porque Lo que pasa es que ya Vimos la película Y luego saliendo Todos se juntaron Como que A conversar pues, ¿no? Sobre la película Y me acuerdo que yo Es más, me acerqué Donde el director Y yo en ese tiempo Estudiaba audiovisuales Entonces como que Tenía conocimientos Como para poder acercarme A hablarle Ajá, entonces me acerqué Donde el director Le dije Ay, sí Que este plano Taca, taca Yo ahí aplicando Y él me decía Ay, sí Y en eso yo la veía Y a Jenny decía ¿Cómo me acerco? ¿Cómo me acerco? Y le decía Víctor, Víctor Yo me hago la caca Por favor Tienes que acompañarme Y Víctor es más Como más entrador Entonces me acuerdo que Yo le digo Ya vamos Entonces fuimos Y Ay O sea, nos acercamos Y fue como Como que Ah, hola Pero así como Evitando Ajá Como que Hola, ¿qué tal? Hola, váyanse Literal ¿Qué hicieron de ahí? Y nosotros Yo le miré a Víctor Y yo le dije Ah, él sí quiere tomar Un abrazo contigo Entonces Víctor se tomó Y ella se quedó Como esperando De que yo también Pero yo me hice La que ya no quería Claro, ya sabes Como que la colectivo De hecho Porque dije Claro, dije Fue La cosa que no fuimos Y yo en ese tiempo Estaba en la Toulouse Y un profesor Le cuento Pues le dije Ay, conocí a Yeli Pero Pero fue No fue como esperaba Y me dijo Este, mi hijo Ah, no Pero de repente O sea O sea Mal momento Ajá Pero fue como que Muy insulto con gente Que no conozco Y me dijo No sé Fácil Ponte como un ratito En su O sea Como tú hubieras Actuado Si viene Una chihuahua Solamente que quiera Una foto O lo que sea Y después de un día Ajetreado Y después de un día Ajetreado Entonces fue como que dije Sí, ya tienen razón Igual yo le sigo mando Ah, me encanta Pero sí dije Ay, en algún momento Pues podré conversar con ella Así que Se va a dar Hermana Se va a dar Sí, ahora Es de las actrices Más capas que Sí Es muy buena Es muy buena Ahora, Yoni No quiero Quiero saber Más bien Qué artista peruano Tú admiras Que no seas tú Yo no No he conocido Actores famosos Así Pero Que admiraba ¿No? Que La vez que recuerdo Que he conocido a alguien Que admiraba Era Ricardo Mendoza Cuando fue a Trujillo En un show Gratis En el mall Bacán Entonces fui Solito No había nadie Recuerdo Llegué temprano Una hora antes Para Para eso Tú ya querías ser comediante ¿Qué edad tenías? 18 Todavía estaba pensando O sea ¿Se puede ser comediante? Pensaba, ¿no? Todavía Y fui Llegué mi cámara Para bloguear Y grabé el show Ah, sí lo vi Creo Sí, sí Y hicimos nuestras colitas Para tomarnos fotos ¿Y qué tal con Ricardo? Chévere Porque Más que una foto Conversábamos Chévere Y llegamos Y me dijo Oye, ¿qué? Puta, has grabado el show Ya nos cagaste Ya, puta, va a salir En el mercado Ahora el disco Y nos estábamos Nos cagó bien Así que Estaba ahí Ricardo Y todo el staff De comediantes Que era el Brian Jorge Claro Toda la familia Si no me equivoco Había ido, ¿no? Sí Y bacán Entonces Eso es lo que yo recuerdo Que estoy más cercano Y de ahí Este No Es que No admiro tanto Como que actores Admiro más Es que yo admiro más A las personas Claro No importa que sea famoso Sino a las personas ¿No? Entonces, por ejemplo Personas que admiraba En redes Sentía más emoción con ellos Que con actores O cosas así ¿No? Porque los actores Solo interpretan un personaje Porque es igual Es un gran talento Es un gran talento Sí, ves Pero me gusta Me gusta más admirar A la persona Es que también depende De tu rubro La humanidad Que tiene, ¿no? Por ejemplo Cuando conocí a Benja Era muy, muy bobo ¿No? Muy Porque lo llegas a conocer Es que Y eso a veces También es difícil Era muy Porque Entonces era chévere Porque estaba con mi hermano Y fluimos bacán Era como de corazón ¿No? Después Eso, ¿no? O también Cuando conocí a Pelá Es también bien chévere Me gustó mucho A mí me pasó Que por ejemplo Cuando empezó El proyecto de las Sisters Y nos propusieron Hacer un show Iba a ser dirigido Por Toby Y por Norca Así que empezó Para ellos también Y yo para esto No conocía Ni a Norca Ni a Toby Porque yo no sabía mucho Del mundo de stand Ni de comedia Ni nada Entonces Cuando nos los presentaron Para mí fue un Ah, nos van a hacer el guión Y ya está O sea, no sé No sabía de su trabajo No sabía nada Entonces, bueno Con el tiempo A mí me comenzó A caer súper chévere Norca Y a Toby Lo comencé a admirar Mucho Pero por cómo Él era Y encima O sea, él tiene Los chistes Y la comedia En su cerca Que habla O sea, es súper gracioso Pero no de que Ajá, qué buen chiste Sino como Lo que dice O cómo lo dice Es como Oye, te amo De verdad Es increíble No sé si lo sabían Pero Por ejemplo A ver No sabía Que mi amor platónico Era Toby Tu amor platónico Yo ese hombre Lo amaba con todo mi ser La producción también lo sabía Y un día también fue un podcast Creo que Y yo lo miré Y como dices tú Es el bono Lo tiene en la sangre Es él Es él Es él Ah, tu crush Era tu crush Me acuerdo que nosotras O sea, ensayábamos en la casa de Toby Entonces siempre íbamos a la casa de Toby Estábamos ahí con él Y en verdad era Él me daba muchos consejos en ese entonces Es muy crack Es muy crack Me da muchos consejos No solamente en cuestión de O sea, de Qué cosas iba a hacer a futuro Sino también con todo Con todo Yo llegaba con mis problemas de chibola Vamos a los 18, 19 Que estaba haciendo ese proyecto Llegaba y decía Sí, es que me pasó esto Y me sentaba y me decía Pero ya a ver Piensa en lo que me estás diciendo Escucha Era literalmente mi psicólogo Entonces yo Es un crack Es un crack Y nada, yo Desde ahí lo admiro demasiado O sea, recién A partir de cómo lo conocí como persona Dije Ah, así es Ajá Y luego ya comencé a ver sus videos Y decía Ah, sí es súper O sea, es súper conocido Y es bueno Entonces como que decía Qué loco De verdad haberlo conocido primero Como Toby Por mi parte Yo también conocí al Toby Como persona Y yo justo anoche Que estaba hablando con mi mamá Mira, justo Coincidencia Me decía que sí Que Toby es una de las personas Que me ha dado la mano Porque me veía haciendo shows En Trujillo Pero me dijo Oye, te he visto cargando sillas En una moto No sé qué ¿Qué tal que haces? No, tengo que armo mi show Tengo que ir a traer sillas Pues todo Y me dice Ya, hay que hacer show Me dijo Y se fue a Trujillo Hay que hacer show juntos Y así Eso tiene él también El de ayudar Porque quiere Ajá Sin que se lo pidan Sin que se lo pidan Pero porque él quiere O sea, porque de verdad Quiere que No sé, que la comedia Acá en Perú Sea más y más Y más Sí De verdad que sí Yo me preguntaba Pero si el Toby puede Llenar solo todo este local ¿Por qué quiere hacerlo conmigo? Entonces era bacán Entonces el Toby me aconsejaba Y por ejemplo Me aconsejó varias cosas Y ahora yo me mueve a Lima Porque ya me convencí Porque el Toby me dijo Me dijo Tienes que ir a Lima Si no, ¿dónde quedan tus sueños? Tus metas? ¡Toby te amamos! Un aplauso para el Toby ¡Toby te amamos! ¡Qué momento Estaba bonito el de Conocer a nuestros A las personas que admirábamos De chiquitos Y ahora ya los Ya los Hemos conocido de grandes De grandes Y hemos trabajado con algunos de ellos Lo bueno es que Cada consejo que me daba Yo lo aplicaba Y se cumplía lo que él decía Porque empezó Por ejemplo Hay que hacer shows Hicimos shows Se cumplió Y había un tiempo Donde me decía Oh, ¿por qué no tienes flaca? No, pues porque tienen que hablarme Si les gusta, ¿no? Y me decía No, pero también puedes hablar tú Ah, sí Él le hablaba mucho sobre eso También Y me dijo Y se fue a Lima Y cuando regresó Le dije Oh, Toby, ya tuve sexo ya Todo porque seguí tu consejo Le hablé Y tuvimos sexo ¿Era tu maestro Miyagi? Sí, güey Y después Después me dijo Bien, mano ¿En qué estás ahora? Y le digo No, es que ahora estoy Haciendo mis shows en Trujillo Pero módate a Lima Es que tengo que estar con mi familia Y me dice Ya, pero Puedes irte tú Si tú te vas Creces más Y los ayudas más Se fue a Lima Y después al tiempo Pum, regresó En Trujillo Porque yo estaba en Lima Y así todo lo que me iba diciendo Yo lo aplicaba Y sus consejos servían Tengo una pregunta para ti ¿Cómo así decidiste venir? O sea Porque dejar Tu casa Que estaba en Trujillo Y dejar a tu familia Es complejo ¿Qué es lo que te anima? Un mes Dije, güey, un mes A probar ¿Cuándo? Fue en agosto ¿El año pasado? Sí, dije Yo estaba pensando Tengo que armar bien Un show para Lima No sé qué, ¿no? Pero luego me di cuenta Que normalmente Los comediantes Hacen sus shows En otros lugares No No enfoques por favor Lo que se acaba de caer Se acaba de caer Enfócalo, enfócalo, enfócalo Enfócalo porque ve Enfócame Enfócame esa bandera Se cayó Estamos ahora señores Somos comunistas En foca Siempre izquierda La bandera de China Entonces Me fui un mes Y me dijo Tienes que irte Y mi hermano Mi mamá No, tranquilo Deja que tu hermano Se desarrolle y crezca Y empiece ya Solo que no dependa De ustedes Tú desde allá Nada más puedes apoyar Claro Y dije Voy a probar un mes Me voy Y dije ¿Por qué me voy a Lima? Me animé porque vi Que normalmente Los comediantes Hacen sus shows Algo de 40 minutos Yo creía que un show Era una hora y media O algo así Entonces dije No, yo sí tengo 40 minutos Ya, puedo ir a Lima Me fui a Lima Y acá en Lima Por ejemplo Me empecé a encontrar A hacer shows Fui al Canut Gerardo Me conocí con Gerardo En Yo todavía no lo conozco Ese señor Gerardo Si nos estás escuchando Acá hay dos personas Que de verdad No No, él ya lo conoció Yo ahorita no Yo hablo con él meses de meses Y nunca se ha dado Nunca lo he visto Yo tampoco Mira, fue coincidencia Porque yo fui Tuve show en Barranco creo Salí por ahí Por el bulevar de Barranco Y vi que Gerardo Llegaba con Chinopinto Y nos amamos Sí Oh Gerardo Y entonces Fuimos mejores amigos Fuimos mejores amigos Este Nos volvimos a mejores amigos Y ese mismo día Gerardo me dice Oye Mañana Mañana Hay play FIFA En el Canú En el Gel ¿Quieres bajar a narrar? Ya le dije pues Y fui con mi terno Mi corbata En personaje Y me dijo Oye que locazo Me le gustó Claro porque Este sujeto Hacía narraciones En stream En directo Muy bueno Y le gustó mucho Narré Y luego me llamó Para otra vez el Canú Y ahí conocí al Cojo El Cojo me dijo Pero un mes es muy poco Quédate tres meses más Y dije ya Tres meses más Y ahí ya me Fui agarrando ritmo Cada fin de mes Me iba a trucar A visitar a mi mamá Fui agarrando ritmo Y dije no Si puedo Puedo estar más tiempo Y ahora estoy acá Ay que lindo Entonces sigue bien excelente Vas a seguir creciendo Tranquilo Yoni Si en algún momento Te hundes en la soledad De vivir en la capital Acá vamos a estar nosotros Un aplauso para ti Yoni Te admiro Te admiro hermano Ahora si Vamos con los audios Antes de terminar De ahí para jugar Y de ahí para bailar Que ha pasado Ok Mándanos Mandemos el mejor audio Que hay Porque han mandado Muy largos amigos Esta vez Este Vamos a escuchar El más corto Y de ahí vamos con Si no jugamos pues Si 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 Fío ¿Tienes los lapiceros? ¿Escuchamos? ¿O no? Si Ay mi lapicero de colores Lo dije aquí Cuando Cuando Yo de un pata Escuchen el audio Y luego le digo Que es lo que Al final ha escrito Porque ya no Se vio pasar todo Ok Ojalá no sea Voy al baño Este Te podemos Te podemos esperar Para escuchar Y debatir este audio juntos Ya pueden conversar Lo que quieran ¿Qué? ¿Pero qué van a hablar? Ahorita Tocará improvisar Gracias por Porque eso no está en la pauta Ir al baño no está Pero pueden escuchar el audio Sin mí Ya Vamos a escuchar el audio Johnny ¿Vas a demorarte 20 minutos? No Solo voy a Una chorreada y vengo ¿A qué? Quiere para escribir Ah ya Si 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 Cuatro papelitos El juego Que viene a continuación Viene a continuación Reproduzcan el audio Para que Valiloni y Alonso Lo escuchen Si porque esta niña La voy a matar en algún momento A ti ¿Por qué? Ya vámonos Tres Dos Uno ¿Qué tal gente? Un saludo para todos Para los programas Tres Les cuento que Mi anadio Tres Tenía 14 años Sin ir a Perú Yo estoy acá en Estados Unidos Pero era porque Pues vine ilegal Y toda esa huevada Entonces 14 años no podía regresar En Perú Y justo regresé Por estas fechas Me recibieron con La bandera Y todo eso Y para eso Yo grabo también Y justamente ese día Se me logró mi GoPro Entonces no tengo recuerdo Visual de esa escena Pero fue lo mejor Y bueno Gracias a Dios Tanto extrañaba Perú Que abrí un negocio ya Tengo una tienda de iPhone Así que cuando quieran Pueden pasar a visitarla Patrocinio Saludos a toda gente Un abrazo Si les quiere Un saludo hermano Para ti Algo a comentar Este Lo que no entendí bien es Si es peruano Si si es peruano Si es peruano Se la anota en el lejo Tiene una tienda de iPhone Y dice que cualquier cosa Que le pase Que somos con él Me encanta ¿Cómo se llama? Se llama DG DGG Store No, no, no ¿Pero él cómo se llama? No escuché El nombre Pregunto por el teléfono Y le digo Ok Ahora sí Ahora ¿Dónde estaba? ¿Puedes explicarme un poco Que mi audífono se estropeó? Ah, que él tuvo que viajar, ¿no? Acá Estaba 14 años en Estados Unidos Ah, estaba 14 años en Estados Unidos Y fue de venir porque se fue de ilegal Ajá Y ok Fue de 14 años No pudo regresar Y lo recibieron con la bandera Y que ese fue un momento Bastante bonito Oh, 14 años 14 años Yo tengo una tía que también O sea, vino después de 25 años Y que Pucha Cuando piso Perú También fue como Pucha Estoy en mi país O sea Es que igual, por ejemplo Yo creo que Yo no podría vivir en otro lado Que no sea Perú De verdad, a mí me gusta mucho el país ¿A qué países has viajado? He ido a Colombia A México A Estados Unidos ¿Y qué país te ha chocado más? Estados Unidos, creo ¿Por qué? Porque Yo me quedé como 6 meses Estuve allá Con tu mami Sí, me quedé con mi mamá Pero al inicio Es más Yo primero fui un mes para estudiar Y no me acostumbré ¿Qué pasó? Ah, es un perreo Pensé que estaban gimiendo La otra vez en tu depa estaban gimiendo ¿Te acuerdas que te dije que te escuchaba fuertazo? ¿Ah, en mío? Sí Así Pero no en mi depa Ah, no, no, no en tu depa Afuera, afuera En el otro depa Tu vecino Escúchame ¿Estás bien? ¿Has dormido temprano? Sí ¿A qué hora has dormido? A las 4, creo ¿Y por qué? ¿Por qué duermas a esa hora? Eso es ya muy tarde Trata de dormir más temprano Gracias Lo consideraré Cuéntame, sí Me cuéntame Yo también quiero que dos hombres se preocupen por mí a la misma vez Me encanta Chicaco, chócala Chócala, hermana Vamos Este, ya ¿Qué estaba diciendo? De tu mamá De ti, de 6 meses Ah, que estuve primero Fui un mes primero para probar O sea, yo ya me iba a quedar para siempre Para quedarme a estudiar Pero en ese mes me di cuenta que de verdad no era lo que quería Porque Literalmente Estados Unidos solamente es full chamba, chamba, chamba A trabajar, 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 trabajar Y a ganar bien para volver Y a ganar bien para volver Y es como que también No sé O sea, la gente vive bien en automático allá Es como, solo estoy enfocado en mi trabajo Pero muchas veces no son trabajos de los que realmente quieres hacer para siempre Claro Es este Es literal trabajo para tener dinero Claro, limpiar baños Pero tú quieres socializar también Por eso Yo quiero vivir, o sea Pero vivir con la palabra completa O sea, yo quiero ser feliz Y quiero vivir de lo que a mí me gusta Claro, un trabajo estable Que es lo que hago ahora Entonces Entonces por eso yo dije No, menos mal que tomé la decisión de regresarme Y luego cuando estuve 6 meses También fue como Pucha Ya no No sé cómo aguanté los 6 meses Porque sí era bien complicado O sea, sí era No me gustó tanto Difícil, no te das tan rápido A mí ¿Sabes qué me pasó? En la última gira de Hablando Huevadas Jorge nos avisa una semana antes Y nos dice Chicos, si quieren La gira duraba dos semanas y media Casi tres semanas, ¿ok? Y es como que un tiempito medio fuerte Y nos dijo Si quieren pueden quedarse en Italia O en cualquier parte de Europa Una semana más Semana y media más Porque no va a haber mucho que hacer En el Teatro Canut Y solamente íbamos a Badillo A Badillo que es un compañero También de Hablando Huevadas Y nos miramos Y decidimos con la mirada De que nos íbamos a quedar lo máximo Entonces nos quedamos una semana Y un poco más Solos en Europa Uy, ya sabes Entonces La gira estuvo buena Pero Fue una de las peores giras Porque extrañé mucho a mi familia Porque estaba O sea Justo se comienza a tener A ver problemillas Y es como que ya quiero regresar Ya quiero regresar Ya Este Era como que Ya soñaba con que Le faltaba, ¿entiendes? Porque quizás Este Mi mamá estaba como Un poco enferma Este A mi papá estaba como que Me decía Ya no Ya me cansé de trabajar Y era como que Brother No sé qué hago acá Y fue una semana En donde he disfrutado también Estando con Abad Pero que mi mente estaba acá Exacto Y dije Cómo hace la gente Que sabe que no va a regresar Y piensa en su familia Y lo que Y los problemas que están pasando Pero tú estás ahí chambiando ¿Ves? Para mandar más dinero Es bien difícil Sí Así que Yo soy mucho a mi papá En los seis meses que me fui Yo estaba con mi mamá ya Y con la familia de mi mamá Claro, pero extrañas Pero cuando volví Hasta extrañé a mi hermano O sea Con decirles que de verdad Extrañé a Fabricio Llegué y vi a mi papá En ese entonces También tenía a mi perrita Y cuando la recibí a mi perrita También fue como Ay, mi casa por fin Mi cuarto Mis amigos Lo que se siente primero Es cuando llegas al aeropuerto De Perú Sí Se siente Ah, por fin Sí, sí El calor El callao Claro, claro Estás en tu país Y luego en tu casa Es como si caminaras Dentro de un recuerdo Y mira Es muy locaso Porque en Estados Unidos Por ejemplo A mí me gusta mucho Apreciar el cielo El paisaje Lugares lindos Y Estados Unidos Tiene muchos lugares También lindos Pues, ¿no? Pero El feeling de acá Es otra cosa Y yo me acuerdo Que nunca He sido tan feliz Como cuando fui a Andahuaylas Escucha Yo tengo momentos De haber estado Solo mirando Y diciendo Ala, estoy demasiado afortunada Por Uno, por tener ojos Para ver Y apreciar todo Lo que estoy haciendo Dos, por poder viajar Para poder Disfrutar de todo eso Y fue un momento Muy, muy, muy bonito Así que Nada, yo Enamorada de Perú Yo me quedo acá Para siempre Así las niñas No quieren ¿Tú, tú, Roxana ¿Qué te has chocado? ¿Has ido a otro país? Lo que pasa es que Yo tengo miedo a los aviones ¿Pero has viajado a otro país o no? No, nunca Pues si le tengo fobia La única vez Que me subí en un avión La primera vez Fue cuando me fui A Cajamarca Pero igual Siento igual lo mismo que tú No siento que podría vivir En otro país No podría Yo me quedo acá Yo también ¿En Cajamarca? ¿Pero por qué? ¿Has ido a otro país Para decir eso? No, no, no he ido No quiero ir a otro país O sea, me gusta Me gusta quedarme acá O sea, me gusta Claro, sí Siente que Puta Se va a caer Y te resignas Chucha, pues Uy, no es horrible Me ha pasado a mí Aunque estaba así Y si se cae esta guay Te entra paranoica Puta, te da la noica Yo siento que sí Yo sentía eso Yo sentía que me iba a morir En un avión Sí, yo sentía que me iba a morir Y entonces la ventana Y dices Puta, ya fue ¿Qué voy a hacer? No puedo bajarte Y te entregas Yo siempre soñaba Que nos van a secuestrar En algún viaje Y Ah, es que hay muchas películas Sobre eso Hay una película muy buena Sobre una niñita Que la roban en un avión Que es avión doble O sea, que es como Esos buses que tienen Buscadama Que son de dos Y hay aviones también así Ok Y a la niñita la roban Pues Entonces se la pasan Como el avión era gigante Se la pasan buscándola Y yo decía Ala, ¿qué es lo que pasa Que me pase eso? Porque yo a los 17 Me fui para Estados Unidos Y hice escala en México Entonces mi mamá Estaba preocupada Por la escala Ajá, por la escala Entonces yo decía Ala, pero si era lo que pasa Que me secuestren en otro país Pues allá no es Quería vivir la trata de Blanca No, no A mí me pasó A mí me pasó Que cuando fui a México Bueno, hicimos escala en Colombia Y me chocó la comida A mí me chocó bastante la comida Es que es muy condimentada Y en México Me chocó la altura Porque se me resecó los labios Y me dio como que Tipo fiebre y cosas así No sé ¿En altura? ¿En altura a mí también? En la ciudad de México fue Me chocó Ah, ok Y aparte yo estaba En un hotel Donde tenía que subir Hasta el quinto piso Entonces, ala A la altura te mata A mí la altura me choca Arequipa me choca Que no es casi O sea, es altura Pero no es Es pasable A mí me A veces me mata Me mata a la altura Soy muy, muy débil ¿A ustedes los han detenido En el Bueno, a Lonzo O a Tibali En migraciones? Sí Y a mí me detuvieron Con las sisters Porque éramos tres chicas Súper jóvenes Viajando a México Random Y es más Yo llegué O sea, para eso Ponte, el vuelo era A las cinco de la tarde Y yo llegué Tres y medio O sea, medio casi tarde Claro Entonces llego Y había un colón Para hacer el check Y todo eso Llego y solo estaba Valeria Solo estaba Guía Entonces, me acerco Donde Guía Y viene un Viene el policía Con el perrito Y me dice Hola, pasaporte Que no sé más Entonces le doy Y me dijo ¿Me acompañas? Y me llevaron a un cuarto Pero acá en Perú Primero ¿Ah, en Perú? Ah, sí Primero acá en Perú Antes de ir ¿De verdad? Entonces, me metieron al cuarto Y me dicen ¿Puedes abrir tu maleta, por favor? Entonces abre la maleta Y me dice ¿Dónde vas a ir? Y le dije Ah, a México ¿Con quién? Con dos amigas Ah, ¿y quiénes son las dos amigas? Y yo le dije Ah, están afuera Y las fueron a llevar también al cuarto También fueron a revisar ¿Por qué nos dijiste que ibas conmigo? ¡Estúpida! Entonces me reviste la maleta Crear contenido en redes sociales ¿Y quién te pagó el pasaje? Yo Ah, porque podría estar llevando drogas Claro Entonces me dice ¿Y qué más? ¿Y qué más haces? Y ahí yo me acuerdo que todavía tenía mi marca de ropa Entonces le dije Ah, opa, le eres Y estaba con una Y le dije Mira, esta es que no sé Si yo le hablaba Pues en buena onda Entonces, este Me revisa todo Y me dice Y me dice Ay, ¿pero qué? ¿Estás pensando pasarte por México? Y yo, ¿qué? Y le dije No, mira, tengo visa O sea, no me voy a pasar Y me dijo Ay, ya está bien Que no sé más Entonces ya me guardo todo Y salimos Valeria, este Valeria es mucho más Este, más 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 habladora Entonces, este Al chico también No sé cómo Pero Valeria salió con el policía Y nos hicieron ponernos adelante A las tres O sea, para pasar más rápido Con el check-in Entonces pasábamos todo Llegamos a México Y en México igual Llegamos las tres Y dijeron Ya cada una a un cuarto Y nos comenzaron a revisar Y nos comenzaron a hacer preguntas ¡Hala, qué vaina! ¿Cuánto tardaba esas preguntas? ¿En México? Porque en Perú ¿Cuánto tardó? En México, pucha Haber estado como unos 10 minutos Preguntándome ¿Y de dónde las conoces? Ah, son mis amigas de Perú Que creamos contenido Ah, ¿y ella dónde vive? O ¿Cuántos años tienes? Como que preguntas para ver Si sabíamos que de verdad Éramos amigas Porque normalmente Cuando hacen esto No se conocen Pues agarran de cualquier Lugares y ya Pero sí sabíamos Entonces era como Pero yo me reía Porque decía Ah, yo voy a salir en alerta A aeropuerto O me ven como posible Y es más Yo actúa sospechosa Porque como O sea, decía O sea, decía Quiero hacerles creer De que me oquecí Pero obviamente No me van a encontrar nada Entonces me oquecí Y me hacía la Ajá Como que sí Se llama Valeria Valeria Se llama Valeria, ¿verdad? Claro, porque me decían Ah, ¿y dónde vienen ellas? Ah, este Ah, o sea, sí Y me hacía la tonta Pues ajá Que tú sabías Pero es que no me iban a encarcelar Porque no tenía nada Pero apuntes Si te sembraba, huevona No Pero ponte, ponte, ponte Imagínate Una vez Una vez en el aeropuerto ¿Qué estamos haciendo? O sea, yo en policía Una vez en el aeropuerto Este, tenía una escala Como de ocho horas Y me acuerdo que Me moría de sueño Pero así mal, 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 mal Entonces dije Ya, fácil Me echo un ratito Pues la cosa Me puse Puse O sea, tenía la maleta Puse la maleta Me eché así encima Y luego tenía mis cosas así O sea, todas agarradas Pero yo decía Sí voy a sentir si me lo jalan O si intentan agarrar algo Y lo que sea Yo me eché Y me quedé Seca, seca, seca Sí, me morí Me morí Me he levantado He visto la hora Y tenía diez minutos Para correr A la esto Porque si no lo perdía Y yo decía Si me metieron algo O si lo que sea Ya perdí Ya perdí Porque no sentí nada Yo me morí Y no volví Y menos mal De verdad que yo No sé cómo me levanté Porque si no hubiera sido Ya me quedaba ahí Mis papás no me iban a A ayudar pues, ¿no? Ya Pero A mí me pasó que me tuvieron Emigraciones en México En el aeropuerto Como tres, cuatro horas Creo en un cuarto Ah, horas Sí, habían O sea Puta, teníamos todos los documentos Todos los pasaportes Pero eran sospechosos Puta, para ellos A ver, acompáñenos acá Celulares, por favor Pum, pum Nos quitaron los celulares Nos metieron a un cuarto Y dentro de ese cuarto Había un cuarto más pequeño dentro Y afuera había inmigrantes Como haitianos Hondureños Y nosotros peruanos No, y hay casos En los que te revisan Las conversaciones del teléfono Para ver si estás diciendo O sea, qué es lo que realmente Estás haciendo Eso es legal No sé, la verdad No, sí se puede Porque O sea, porque Lo han hecho para descubrir Ciertas cosas Y no veo que alguien haya Yo me sentí discriminado Porque a mis causas Los blanquitos sí pasaron de frente Entonces yo estaba Con mi amigo el gordo Y otro que tenía cara De cultura mochica Así, un guaco Entonces, y yo Puta, dijimos Puta madre Nos metieron Claro, nos están juzgando Por la portada Sí, ya lo habían detenido A él la vez pasada Que fue a México Y así Puta madre Siempre lo mismo conmigo Entonces llegamos Entramos Y hacía lo mismo que Bali Entramos Y en el cuarto Y decían Puta madre Y les dije Les dije, huevones Puta así No, como que Haciendo huevadas así Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Puta así Ah, es que ustedes Estaban en son chongos Está ahí Está en su película Manilón y Johnny Estaban en su película No sé No sé No me lo solucionan Pero lo solucionamos ¿Ok? Puta así Ya, vamos a hacerlo Y del cuarto salía el policía Y ya siguiente A otra persona Y la metí ¿Tú qué hubieras hecho, Alonso? Si estuvieras en una situación así Caga de miedo Yo Escúchame Una vez Estamos en Alemania Con Gerardo Yendo para Berlín Para Gira de HH Alemania Donde con las justas Los alemanes Solamente hablan alemán Les llega el pincho Que hablen en inglés A Gerardo se le ocurre Pues, ¿no? Llevar talco Que decía talco en español Y era un polvo blanco Pero era como que En un empaque amarillo Medio raro Todo bien Cuidado Y es como que La policía dijo Abre tu mochila Y yo estaba con Gerardo Como que los dos pasábamos juntos Y nos desesperábamos Éramos Abad, Gerardo y yo Entonces todo bien Tigue, tigue, tigue Y Gerardo le dicen Solamente a ver su mochila Y como buenos amigos Lo estuvimos esperando Pues para Para pasar los tres juntos Y saca el paquete Y Gerardo se comienza A cagar de risa No Me dice Huevón Tengo talco No Y es blanco ¿Ves? Yo le digo Concha de sumar Gerardo Y el huevón Y el huevón lo que hace Es abrir Claro Cortar el empaque Abrir todo Y te hablaba en alemán Te decían Talco Talco Y éramos tres imbéciles Diciendo talco No, no le damos huevones Porque los nervios Nos hizo hablar De Es talco No, no, no Nos bloqueamos O sea, no dijimos fit No señalamos el pie Y este Le decía Esto no puede Que esto que el otro Solamente nos hablaba Y hasta que en un momento Gerardo dice Ok, es fit, fit Este Y señala los pies Y ahí le muestran Como que esto que el otro Tuvieron que llamar A un pata Que sepa hablar inglés Para traducirnos Todo eso Y le dijo Esto no puede pasar Y no puedes llevar cosas así Y luego topa Y nosotros Ok ¿Que el talco El talco no se ha permitido? Mira O lo tenía en la maleta de mano Mira, en Alemania Nos lo botaron Ey, el talco Él lo tenía dentro de un paquete Marib encintado Claro Como para que no No se caiga pues Y era Tenías un polvo Tenías un polvo blanco Encintado Y era como que No sabes que cosa es Ah, no escuché lo de encintado Claro Entonces fue El alemán garrón Pero era el único problema Que hemos tenido en el aeropuerto Qué loco Y casi Y menos mal No nos han encerrado Nosotros Oh, huevón A mí que cuando me tuvieron En migraciones Al final Mi amigo dijo Que éramos youtubers Creadores de contenido Le enseñó mi canal Y estaba verificado Ah, chucho 250 mil suscriptores Ah, ya Y nos dejaron libres Pero después de tres horas Y durante ese transcurso De tres horas Yo había estado hablando Con una hondureña Ella afanándola Pulseándola Y al lado de su hijo Entonces la estaba pulseando Y al final Al final Deportaron a la hondureña La regresaron Sí Huevón Si nos regresaban a nosotros Teníamos que viajar Más de 20 horas Sin escala Directo Y teníamos que pagar Ese pasaje Nosotros mismos Huevón Qué loco No, es complicado Pero bueno amigos Ya cerrando Y entrando a la recta final ¿Cuántos somos, Johnny? Somos 1900 personas ¡Y eso! Vamos con el juego, ¿no? No, sí Vamos con el juego Ahí está 1900 personas Quédense para llegar a 2000 Gente Llegamos a los 2000 Y va a haber un baile así Sexy dance Dijo Tenemos cartuchera Ok, para esto Tenemos lapiceros Previo Vamos a presentar La siguiente sección Vamos a jugar un juego Después de este juego Nosotros vamos a bailar algo Que no saben ustedes Qué vamos a bailar La única que sabe Es Bali Balilón Y ahora a continuación Vamos a presentar este juego Por favor, Alonso Que se llama Tutti Frutti Express Tutti Frutti En Siempre Tarde ¿Qué? El Tutti Frutti es un juego Para los que no saben Para los que nunca han jugado Con sus compañeros O sea, en el colegio Es este Oye, ¿puedes hacer el de todos? No, no, no O sea, ¿cómo se llama? Para cuadrar ¿Qué cosas vamos a poner? Bueno, eso no puse letra Pero ya vamos a seguir diciéndole Empezamos con nombre Es un juego Primero explicándole a la gente Que tú vas a poner una letra Con esa letra vas a tener que decir Nombre, apellido, país, tortuga No Animal Espérate, fue Letra 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 T Letra Entonces vamos a ver ¿Nombre? ¿Ya lo presentaste? Simón Señores Bienvenidos a tu sección favorita Tutti Frutti Express En Siempre Tarde ¿Qué crees tan grande Para que sí te alcancen más cosas? Bueno A la gente que quiere ¿Nombre, apellido? ¿Nombre, apellido? Sí, nombre, apellido No haces tan grande Que son más muchas cosas Toda la gente que quiera Hacer publicidad O auspiciar este programa O enviar alguna cosa Algún regalo Al número de Whatsapp Que está fijado en los comentarios Para que te atiendan Y pueda llegarse A un acuerdo Simón, Simón Hablen a Whatsapp O pueden hablar Al Instagram De arroba salvo en vivo Para ahí cerrar un trueque ¿No puede caer un rato? Letra Nombre, apellido Así que por favor Coordinamos por privado Todas esas personas Que quieren hacer publicidad Que quieren Color Traer sus cosas aquí Animal Ok, este Va Animal, ¿qué más? Espérate País Animal, país ¿Qué más? ¿Qué más? Nombre, apellido, casa, color, cosa Película Ya, película, película Película Y yo ¿Una más? Apodo, no No, no No, apodo no Este, bebida Comida Comida No, no, no Comida Porque somos Actor, persona Aunque la gente diga A ver, que la gente diga Algo que nos faltaría Nosotros hasta ahorita tenemos Nombre, apellido, cosa, color Animal, país, película Y algo más que ustedes desean agregar En este cuadro de Tutti Frutti, gente Salud, fío El baile de Balilón se viene dentro Si es que llegamos a 2000 Se viene en 10, 15 minutos Después de esto Que ganemos Fruta, dicen, fruta Famosos Ah, falta fruta Fruta, fruta Ya, listo, ahora sí ¿Quién dice la letra? Espera, carajo Espera, la producción va a gritar Este, nosotros nos vamos a quedar callados pensando El primero que dice stop Son tres rondas nomás Va a ser un Un chique rápido Para ver quién puede ganar No me gustan estos juegos Porque me pone competitivo ¿Ustedes son competitivos? Profesión, color, dice Hola, amigo junior Cuenta tu experiencia jugando con Bali Ja, 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 ja ¿Jugando? No sé Ah, no, no sé ¿Con sus emociones? ¿Algún audio de Whatsapp ha hablado de junior? ¿Quién es junior? No sé ¿ Junior? Me he perdido Pero ahorita vamos a Este, puedes hacer votaciones Pierre De cinco minutos ¿De quién va a ganar? ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¿A quién? ¿Por quién votaría? Como el number one Como que el que va a ganar Escuchen, escriban bien, carajo A mí me vengo con huevaz Escriban bien y que se entienda Mierda Pero a ver, relájate No, desde allá Es un juego Es un juego de niños No, no es juego Esto es real, ¿ok? No pueden así Escúchame, escribe bien Tú no me mandas Pobre, pobre que diga Carla Y tú me digas No, dice cara Ok Yody Yody, ¿estás preparado? Estamos listos, señores y señoras Para empezar ¿Qué dijo junior? ¿Qué dijo junior? Es un huevón No, no, no Es un amigo ¿Ya ves? Cuéntate historia jugando Con junior, algo así Ah, ya Lo que pasa es que Hace tiempo jugué Tutti Frutti con unos amigos Y ellos, según ellos Dicen que yo soy picona Porque me invento palabras Pero no Yo no, pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así que lo comprobaremos acá Dale Entonces Mi corazón está latiendo Ya Producción, lancen la letra 3 Producción en 3 Ya, ¿qué más? ¡Ya, ya, ya! Ya Ya ¡Pura madre! Ah, ya, pero escuchan El que gana, ¿qué? Y el que pierda, ¿qué? Este El que gana no baila Y el que pierde baila No, 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 no No, el baile es aparte El baile es aparte Uf, uf, uf Ya, el que baila Invita al almuerzo hoy día No, que la gente ponga Que la gente ponga, pues Que haga algo, pero ahorita Para el lunes Va a ver un ganador El que gana Tiene que elegir No, pero y el mejor segundo Mejor con el perdedor No más Sí, mejor con el perdedor Escuchan ¿Y cuántas rondas van a ser? Tres Tres ¿Tres? Mira mi mano Cinco, cinco, cinco Mira mi mano Vamos Mira mi mano Cinco, cinco Hay que hacer cinco Hay que hacer cinco Porque yo soy capaz de renunciar Me voy a largar Ya cinco Cinco Ya no puedo comienciar Ya Tres Dos Uno Acción Letra L No vale copiar Puta madre de película País 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 Un país 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 Ya terminé Pero me voy a hacer para mi película Que mía Ya estaba Estaba entonces Ahí nada más No, no Diciste lo llevas Diciste lo llevas Ok Ya Vale Nombre Este Lauren No, no, no Lauren 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 Apellido No, espérate pues Espera, imbécil Somos todos Lauren Tú Linton ¿Qué es eso? Mi hermano se llama Linton Linton Acuña 100 puntos Rosana Laura Lucía Lucía Apellido Londra Lázaro López Lora Lora Cosa Lima Lápiz Lana Linterna Cien Oh, no mientas Color Lecrino No, no, no No me jodas No me jodas Vanilo No, no, no ¿Qué? No dice Para ver Lecrino Googlemos Googlemos Lecrino Qué cínica que eres Para tu cerebro hacerle caso ¿Qué te pasa? Hay que pensar un poco y decidir ¿Qué te pasa? Mira, busca Color lecrino No, lecrino Es un municipio español Dice No, no Pon color Escúchame, pon color lecrino Lecrino Es como color diente Color No, no, no No, no No, no No, no No, no No me jodas Tachalo, 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 tachalo Ya, pierde todos sus puntos No, no, no 30 porque No, no Cero, cero No, no, no Tachalo, tachalo, tachalo 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 Ok Color, lima gris 100 Lima oscuro Lila, perdón Lila Lima gris no existe No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ey, señor Producción de mierda Ey Lima gris no existe Lima gris no existe Alonso, no se ha quitado Te rompé la hoja No, pero déjenme argumentar A ver Es que no están entendiendo Lima gris, que Cuando tú piensas en lima gris ¿Qué es? Gris Gris Pero es un gris deprimente Color Color, lima gris No, no vale Color, lima gris Por ahí, a 50 No Por favor No, no vale No, ¿por qué? No, porque no vale Es que sí vale No, no Gente, ¿vale o no vale? No No vale No vale, imbécil Ya, tú, color Lila Ya, yo, color luz No, ya No, no, no Color luz, hermano No, no, no Escucha, escucha No, no jodas No, escúchame Yo he puesto Lila Solo que quería joderte nomás No, 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 no No, no, no No, por joder, no Por joder 10, solo 10 Solo 10 Ya No, no, 0, 0 Ya, 0, 0, 0 Pero bien, ¿tú habías visto? ¿Tú habías visto que he puesto Lila? ¿Tú lo viste? Sí, he puesto Libélula, libélula No, 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 escúchame Te juro, güey ¿Qué tienes? No, no, no Ay, te juro que no Te lo juro, te lo juro Animal, animal Libélula No, te lo juro que no es esto Escúchame Te lo juro, te lo juro Te lo juro No, es que había puesto Lisboa Pero ese no es acá Ya, Alonso, Alonso Animal, loro Ya, loro también Lobo Yo, espérate, lobo Yo lobo Oye, él le ha puesto loro también Yo he puesto lobo Yo he puesto loro, 50-50 Ah, 50-50 Ya, país Lituania ¿Es Lituania? Sí, yo también Yo puse Lituania también Lituania Cállate, coche Tu madre Ah, pues tú Lituania Es Lituania No, es que si van a Si van a Si no entienden mis letras, no, pues Ahí dice Litaro No, porque era Lituania Pero no me dio tiempo Para escribir más rápido Oh, hay que ser sincero Yo puse Luxemburgo y Lituania Pero No, no, no No puedes poner dos, pues Ya, ya, ya Yo puedo ir Yo puedo ir Si película no Ok Yo, película no Fruta Espérate, bali, película La teta asustada No, mierda Mira, la teta asustada Sí, sí, sí Yo puse la llorona Bien, vali La llorona, la llorona Fruta, fruta ¿Tú qué pusiste? Yo, limón No pusiste nada en película No, pues me he tachado Ay, ¿y tú? No, tampoco, película tampoco Ya, limón, 100 Me voy a poner 200 ¿Por qué? Ay, no jodas, no jodas Por ser película peruana ¡Por ser película peruana! ¡Exactamente me fuera! Ponle 100 Ponle 100 Ponle 100 Ponle 100, oye Ya, escúchame Fruta, 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 bali No, no, no puso nada Este... No puse, ey, no No, 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 señora Oye Eres una pincelosa Que son picones De verdad Ok, ya Tú, 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 tú Fruta No, yo no puse nada Yo no puse nada Ah, aguanta, aguanta, aguanta ¿Me estás diciendo que tú no pusiste fruta Y encima dijiste stop? Sí No, ya Menos 100 Menos 100 Menos 100 Yo puse, yo puse lima Menos 50 Por mentir, pues No, menos 100 Menos 100 No, pues Escúchame, no Más bien, más 100 para nosotros Para los tres Uno No, mierda, jueguen bien Si no yo hubiera... No, no, pero juega bien Juega bien tú Te estoy viendo No, pues, puedes decir stop Así no termines Bájame la mano Puedes decir stop Así no termines, eso 600, ya suma, suma, suma Ya Ah, la mierda 1500 hechos en una 100, 200, 300 Ay, mira Corrobo, corrobora Yo corrobo la compañera ¿Qué? 550 Ya, corrobora Yo voy a corroborar 400, espérate O estás en negativo 400, 500, 50 600, 630 ¿Por qué acá tiene 50 Si acá es nada? Oh, ya no te vayas Loca, 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 loca Mira, no puedes Mira, no puedes No puedes ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto has hecho? 800, 600 No puedes No puedes Ah, me he equivocado Ya Ya Vamos, escúchame, bárbaro Bárbaro con ella ¿Puedes sumar el de ella? No puedes Sí, sí, sí Mira, 100 200, 300, 330 330, 370 Oh, ¿por qué te has puesto 30? Oh, esta huevona Sí, ponle Oh, cero, cero Bájale, bájale todo C, 30 ¿Por qué tienes 30? 30 no, no vale 40 tampoco vale Está loca esta huevona 30 latigazos Y yo creyéndole Ese huevón, por eso No, mejor me cayó Cayó otra vez Ya, ya está, listo Ya, siguiente letra Ya, bueno, si van a jugar así Si van a jugar así Yo también voy a 400 Van a ser 3 rondas nomás Porque si no, esto se vuelve infernal Ya, siguiente letra 3 rondas Vamos a la segunda Escúchame, escúchame Y tú dices una cosa, Cholo Soy, tú paras Sin haber terminado Te revientas Oh, se puede parar sin terminar Escúchame, no, no se puede El primero que acabe Puede parar Sí No, mano Si tú no tienes más que poner Puedes parar No, tienes que terminar todo Claro Tienes que terminar todo Pero ya depende de la estrategia Son 3 rondas Son 3 rondas, repito Son 3 rondas Son 5 Son 3, son 3 Ay, si no sabes qué poner Dices stop y los cagaste a todos No, no, no Es que yo puedo poner el nombre primero Y decir stop ¿Puedes hacerlo? No puedes Porque si no Se queda Es un ¿Qué haces, niña? Ya, la letra Entonces vamos a seguir la regla No se puede, entonces No se puede Cállate Cállate 400 Ya, sí, yo sé No Me va, me va La letra La letra M M de mierda Es que en provincia Si se puede parar Uy, en el chancho Lo soy, tiene para Ay, guapita Ay ¿Por qué chucha? Mira No se le viene desde lejos Conchetumar Stop, 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 stop Stop, stop, stop Mi micro Ay, ya dijo stop Ya dijo stop Ya Ya, continúe Yo tengo que continuar Yo tengo que continuar Dale, dale, dale Ya, este Te estoy viendo Este, Johnny Película Ya, vamos Con la penúltima ronda No, con la penúltima ronda Esperate, esperate Penúltima ronda No, dame Ya, vamos, vamos Ok Ok, ok Repito Son más de dos Son más de dos Sí, ya ahí lo pagas Tranqui Este, nombre Ey, ey, ey Roxana No estás confabulando Sino confabulo con ella Y la hago ganar No, estoy viendo que acá no ha terminado ¿Qué? ¿A qué es mesa? No, no, no Si no ha terminado de escribir No, no ha terminado No ha terminado de escribir Ya, no seas pendejo Ya, vamos Ya No Así de caído Sino, ¿puedes tú ser el árbitro? Sí ¿Puedes pararte acá al costado, Johnny? ¿Tres o tres? Son Sí, se va casi Te estoy viendo Ya puedes No, 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 no Ya me estoy amargando, va No, no No, no Ya, nombre Vamos por nombres Ya, vale, tú empieza ¿Qué mierda es eso también? Ya, no, tú vale ¿Qué hice? Pero tú has salido Ya, nombre Maricielo Manuel Manolo Munra ¿Munra? No, Munra no es un nombre Es un nombre No es un nombre Ni siquiera dice Munra acá Ni siquiera lo he escrito Cuida, ni siquiera lo puede corroborar Mira, mira, cuida corroborar Fío M-U-L No, no, no Ey, 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 ey El árbitro acaba de decir que no M-U-N-R-A No dice nada No está mal ¿Sí o no? No, tachaselo, tachaselo No, acaba de decir que no Acaba de decir que no No es nombre No es nombre ¿Por qué no es nombre Munra? No, es que si no yo le pongo Minro a mi hijo Munra es el nombre de un personaje Es nombre Ya está No me jodan Pero es nombre o apellido Pero no está bien escrito Munra es el nombre Del villano de los Thundercats Ya, ya, ya Cuéntales un señal Eso, sería un personaje Apellido, apellido Apellido Ma ¿Qué mierda es eso? Marquez Marquez existe Es español Apellido Apellido Medrano Molina Marino Cosa Mate Mesa Eh, mate Sí, mate 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 es la bebida, la infusión No, pero también se toma en un mate No, que se toma en un mate Que no, el mate se toma en una taza En un vaso No, en una taza no ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se le llama? ¿El vaso se llama mate? ¡Mire, mi Pablo! ¿El vaso se llama mate? Mira, a mí Mate, dime ahorita Pablo me dijo que ese era mate Ustedes no son argentinos Así que no Así que no pueden opinar ¿Ya ves? Mate Me he puesto nervioso Cosa, ¿qué más? Mesa Cosa mesa, 100 Ya, él te ha dicho Él no ha puesto No, cosa Cosa mujer He puesto acá ¿Cómo vas a poner cosa mujer? Eliminado ¿Qué? No, ya Quinto lente Quinto lente Moño, moño Moño Ya me ha puesto morado Igual que tú pones 50 Ok No, yo he puesto marrón 70 porque yo lo hice primero Ah, tú pones morado No, no, no Yo he puesto 50, pendeja Jory también le ha puesto morado ¿Y tú? Yo también, le he puesto Ay, tú ¿Quién te está vigilando? Yo ni he dicho Yo ni ¿Para qué estás seguido el costado? Yo te estoy vigilando a ti Por eso, pues 50 y 50 con D Porque te he puesto marrón ¿Y tú qué has puesto? Tú no has puesto ni pinga No me vas a joder acá No has puesto ni pinga No has puesto ni pinga Animal Ay, ay, ay Ey, ey ¿Qué color has puesto? ¿Qué color has puesto? ¿Qué color he puesto? Marrón Yo, no, no Pero yo Roxano, mira ¿Y por qué chucha te pones 100? No me jales mis cosas Eso no es una R Es mi tarea Esa no es una R No me jales mis cosas No me arrugues No me gusta ¿Qué cosa, pues, ya? Animal Memo No, animal mono Marciano Marciano no es un animal Marciano es una comida Oye El día que vengan y nos invadan Van a decir Eso no es un humano Son animales No son animales Mono, mono Ya, yo puse mandril 50, Johnny ¿Cuál mandril? ¿Cuál mandril? ¿Qué mandril qué? ¿Mandril es un animal? Sí ¿Qué animal? Mandril Es el de la gran sangre La comadreja puede La comadreja Ya Ya, película, película, película No, país, país 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 México Marruecos No, yo no tengo Yo ahí está No tengo Marruecos es un país ¿Sí? Marruecos es un país Sí, Marruecos es un país Ya, país México, México Yo, yo lo estudié Tú no has escrito Porque yo te lo he tachado Antes de No, tú me has tachado Mi nombre Me has tachado No, no, no No vale, entonces No vale Solamente vale El tuyo y el mío No más Ok ¿Tú qué pusiste? Yo puse México ¿Estás descubriendo de mí? Entre mujeres No, no Película, película Mamá Deja de poner Sigue Mamá No jodas, Fiorella ¿Qué? Busca Es una película de terror Como no esté Ustedes tienen cero los tres Por tu picona No, no Yo he dicho por eso No jodas, mamá Por si acaso Pero Corroboremos Película mamá de terror Sí hay Ya Todos tienen cero No, no me jales Esta película Mi amor es Watchman 100 No, no, no Es serie, serie, serie Es de serie No, no, no 100 películas 100 películas No, no, no 100 películas Mi amor es Watchman Tiene que empezar con M Claro Mi amor es Watchman Pero no es película No, busca Mi amor es Watchman La película No hay, no hay No hay Es una serie Gallémonos todos Vamos al bar Déjalo revisar Por favor Es una miniserie No, película Pon película Es una miniserie No, pero salió película ¿De verdad Alonso? No, no, Alonso ya Ponte cero No, es más Ponte menos 20 De verdad Tampoco ¿Tú qué película has puesto tú? Nada, tampoco Yo he puesto Madres Calientes Estás creyendo Estás creyendo A ver, a ver Es fruta Es fruta Maracuyá 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 Ya, yo quiero ver No, no Es que si van a estar Si van a estar Desconfianos de mí Mira Mira Maracuyá No jodas ¿Qué? No ¿Sabes lo que hace ella? Hace esto Escribe algo con M Y hace así Y es como que sí Ahí dice Maracuyá Ay, qué hablan ¿Qué hablan? Manzana, manzana 200 Yo también me puse manzana Ya No, es que La próxima No, no, no Ya, ponte, ponte, ponte Ya, pero 50 por la caligrafía Pero tú tienes que mirar Los dos tienen que ver Si nosotros nos cuidamos Pero cuando no puede estar en dos lados No, cuando nos cabe Cuando nos pares Te tenemos que fijar Es que ella dijo stop Por eso puede ser Ya, ¿cuántos? Sume Ya, 100, 100, 300, 400, 450 300 Ah, eso es mucho Te necesito calculadora Ya, uno más El último Uno más, uno más, uno más Espera, espera, espera Espera, espera, por favor Ya Espera No puedes tener 1020 Esa huevonaza 1970 Ya Ya, la tercera letra Toma No, ey, escúchame Después se la vamos a sumar Después, después Después No, es que después Al final vamos a sumar Al final Ella la va a corroborar Sí Fiorella la va a corroborar Sí, sí, sí Pues la hueá No trampa Ya, escúcheme Esta ronda Cuando dicen stop Todas las manos arriba Y Fiorella pasa revisando Uno por uno Ya Ok Ya, esta es la última Esta es la última, chicos Repito Uno, dos La P Fruta Fruta Ya ¿Cómo va? Sí, ven, ven Por allá por Valeria primero ¿O quieres venir por acá? No, por acá Ok Con P Nombre Paolita Ve poniéndole Ve poniéndole Profe, pobre que me jale Mi vieja no tiene para el sustia Pero es mejor que tú lo digas Y yo lo corroboré Sí, ya, ya No, no Cállate la puta boca Estamos jugando bien ahora Esta es la ronda donde voy a ganar Porque aquí son justos Bueno, comentarios, comentarios Paulita Paulita ¿Qué dice acá? Pepe No, escúchame Si no entiendes Mi vida Si no entiendes Táchalo Acá dice Pedro Es que quería ser un poco de gíselo ¡Puta madre! ¡Qué hora de acá dice Pedro! Acá dice Pablito Ya, Pablito ¡Ay! ¡Tu ex! ¡Tu ex Pablito! Eso es un robo Apellido Pérez Pérez 50 Pastal Acá 100 Soy un genio Pérez Acá 50 Acá Pérez Otra vez 50 Ala, ¿cuántos han jugado 8? Presúntense ahí Ok, estamos ahorita corroborando ¿Qué dice acá? Pesa, pesa Acá no dice pesa Ya, no, no Pesa P-E-S-A Escúchame Ya, tampoco No, si dice No, tampoco Dice acá Ay, dice pesa Palo, ni siquiera sé qué dice acá Acá cosa Pirámide Clarísimo Cualquier cosa No, no, dice pirámide Dice pirámide La mía dice piedra 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 No, nos cagó No Nos cagó Color Púrpura Púrpura Color plomo Color, no hay Color Plomo Y acá 50 La Pérez un color Color P Color P Color Pene Y me puso más plomo Claro Ah, acá Y acá Oye, eso está pasado Animal Perra Perra, perra Yo he puesto perra Animal, perra Bien Porque los babosos van a poner perro Animal Pato Acá han puesto pato Acá Pollo Y acá Perico Perico Ey, ey, ey Perico es una droga Eso es una droga Perico es un animal No, periquito Periquito pin pin Periquito pin pan Paraguay Paraguay es su país Sí Excelente No, el bar que tenemos No Dios mío 100 Perú Acá Panamá Panamá es su país Bien Acá vas a poner 50 Porque acá Perú pusieron los dos Y acá 100 Excelente Y Película ¿Qué dice acá? Pequeño pero peligroso Ahí no dice peligroso Ni pequeño Dice pequeño pero pe Pequeño pero pe Tenías que completar Acá película Palo o talasilla No entiendo nada Acá película no hay nada Y acá película Papá en aprietos Papá en aprietos Ah su madre Ahí no dice papá en aprietos Dice papá en aprietos Y la S ¿Dónde está la S? Papá en aprietos O sea esa es una I Esa es una L ¿Cómo a ella así le da favoritismo? ¿Ves? Fruta Papá en aprietos Oye, oye, oye ¿A qué le gritas así? Ahí al tutifá Papá en aprietos Papá en aprietos ¿Podemos verificar en el bar? Papá en aprietos Al oso Cállate Sí, 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 sí Pues Salga tu cel Papá Pier, si hay ya ves No, no No he visto ni siquiera sacar el celular Y dice papá en aprietos Papá en aprietos No, no, no A mí por pequeño pero peligroso Me estás haciendo chongo Papá en aprietos ¿Y la última es qué? Papá en aprietos Papá en aprietos Plátano No, no Es que escucha, no Es que escucha, escucha No, no, no Fiela, fiela, fiela Lo que pasa es que en Netflix sale papá en aprietos Pero en Cuevana sale como en aprietos No, yo la he visto en Cuevana Yo la he visto en Cuevana Dice plátano Cien, cien, cien Eso, ahí va la loca Pero eso no dice plátano Dice plátano No, no Platicones Están italianos Platini, platini, platini Hay que robar roco Ya, excelente, muy bien Ya, ya están las notas ¿Quién picones? ¿Aprietos puro? Sí, no, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, voy a fumar Silencio Silencio ¡Ey! Señora Agresión Escúchame 400 Eh, 400 450 Eres bien picón No soy picón, soy justo Soy justo y peleo con mi justicia Porque hoy mi Perú es independiente Yo también soy así Pero con NG al medio A ver Cien, doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos ¿Ajustón? ¿Qué dijo? Escúchame Hay que revisar todos los puntos de Bali Después Oye, cállate Estás enamorada de mí, ¿no? Uno, dos Señora, eso no tiene nada que ver con la justicia Tres, tres, tres Seiscientos ¿Cuatrocincuenta Este de quién es? Ese es mío ¿Cuánto? ¡Cuatrocientos cincuenta! Me han restado puntos Yo tengo quinientos Siguiente, último ya No, ya, 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 ya Semar, ya, 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 ya Semar, ya, 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 ya Por eso te digo Por eso te digo ¿Puedes, por favor, ponerte al costado de esta niña? Una mierda Porque ella, su primer 488 No entiendo de dónde A ver, a ver, profe, ¿por qué 50 en plomo? Porque ahí pusieron plomo también Sí, pero yo lo puse primero ¿Alguien puso pera también? Sí Perú sin tilde puesto No dije NDG, dije NG intermedia Yo no soy picón, soy así, pero con NG intermedio A ver, de acá ¿Por qué sale 488 el tuyo aquí arriba? Es que le ha sumado, es 300 100, 200, 300 A la mierda, dice 3000 300 Gracias A ver, la, ¿qué dice acá? Ala, soy un genio Escúchame, soy un genio, estoy para la NASA 300 ¿Cuánto has hecho? 90 100 100 Gané 100 300 ¿Cuánto hiciste Roxana? ¿Alguien más puso morado con la M? Sí, yo, yo, yo No, viene de latín purple Entonces no es Yo puse morado con M Con P Morado Yo puse morado, yo puse ¡Yo puse morado! Tú pusiste morado Yo puse marrón Te ríes, ¿de qué te ríes? Sapo 1, 2, 3 3, 3, 3, 3, 3 4 Pero a mí se la miera todo 5 Son pimpicones, de verdad Papá, yo he visto Papá, eso Película Pirata Del hueco Por eso yo lo vi en Cuebane Y a mucha honra Exacto Porque no tengo para el ex Patricia Rosa sabe de lo que hablo Un saludo y beso para ti ¿Qué dice la gente? Yoni puede decirnos Les ha gustado la dinámica amical Les ha gustado ¿Qué dice la gente? A ver, me pasa algo Léelo, por favor Yo lo soy, es el mejor No dice eso ¿Cuántos puntos tienes? Ok, voy a leer Yo tengo... A ver, ya Se me pudo el cel, se me pudo el cel 1,550 puntos Johnny, ¿cuál es tu clave? No puedes tener 1,550 1,550, Fiorella Dame Gané No Quédate con balilón entonces Yo me largo Escúchame, Johnny, ¿cuánto tienes? A ver Oigan, chicos Aprendan a aceptar sus derrotas ¿Qué pasa? No, se ha sumado 1,800, 1,800 No, tienes 1,200 1,800 1,200 Esto te coloca como penúltimo ¿Gané sin querer? Tiene 1,550 ¿Tú cuánto tienes? Yo lo soy ¿Cuál es tu cuánto sería? No te la voy a dar Ya puedes ¿Para qué? Para, quiero entrar a ver el YouTube Ah, ya Presta mi celular Pero dime No, no te la puedo decir Este Ya, ¿quién ganó? Toma, toma, toma Tienes que castigar a Roxana ¿Por qué? Porque lamentablemente ¡Ay, no lo bloqueé eso! Entonces dime Entonces, ¿quién ganó? Vale Solo puedo No sé cómo ¿Por qué no me dices? Espérate para poner ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Gané, pues ¿Vas a tomar foto? No, quiero ver Ok, yo he ganado Podemos Deme sus papeles para ya Ok Tenemos los puntajes, ¿ok? ¿Vale, Valilón? ¿Tiene cuántos puntos, Alonso? Vale, pásame Para decir el ganador ¡Ya la gente sabe! No sé cómo En mi encuesta dijeron ¿Cuántos puntos ganan? ¿Quién, quién? Escúchame Preséntame Preséntame como ganadora Y no seas incompetente para hacerlo No, primero di los puntos Y luego di la ganadora O ganador Voy de peor Voy Podio número 4 Johnny Tenemos una jugadora Que lamentablemente No tuvo el poder mental Para decir más palabras Para escribir más palabras Quizás esta no fue su temporada La temporada del año Quizás en la clausura Puede dar un poco más Pero lamentablemente Quedó en el cuarto puesto Y muy tristemente Roxana Molina Roxana Molina Que apuntaba para ser la ganadora Lamentablemente ¿Cuántos puntos? Ha quedado como perdedora 900 Soporta De ahí Tercer Soporta Roxana Tercer puesto Lamentablemente El profesor El profesor del equipo El cerebro El graciosito Como le dirían El huevón del grupo Yo sacrifiqué varios puntos Solo por hacer chistes Diciendo mil madres calientes Johnny con 1200 Oye Tu mami está viendo esto Y has quedado como un perdedor Palabras a tu madre Johnny Tranquila No puede ser posible No puede ser Y ha puesto más cosas que Johnny Fiorella de miércoles Espera Es que la única ronda que fue justa Es la que ganó Ven Ven Yo estoy muy arriba de él Ahora ya comienza la gente ganadora No, la gente brillante La gente con excelencia Con tercio superior La gente Que tiene este tipo de soltura Que la gente quiere Y se burlaba Que adora Que ama Y se burlaban del eclino Soberbios ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Esta mierda no existe hoy El segundo puesto es quizás Yo digo que para El que cae mejor a la gente El que disfruta Verlo El que es lindo El guapo El carismático Un poquito este ¿De qué no se sabe el santo? El tic-tic-tac El que le pone sabor El que le pone la salsa El que le pone los condimentos A la comida El que pone sabor El que pan, 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 pan Pa' las mujeres ¿Qué? Ese El número Segundo puesto es El joven Alonso Cuña Un fuerte aplauso Por favor Un aplauso Un aplauso Aplaudo No, ya Lamentablemente Siguiente, siguiente Ahora dio la ganadora Que todos queremos escuchar Por favor Valilón Dilo, dilo No No, 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 no Dilo bien Dilo bien Señoras y señoras Tenemos Al número uno De esta competencia Llamada Tutti Frutti Expreso siempre tarde La señorita Que utilizó el color morado Y el característico De ella misma La que dijo papá en aprieto La que puso De color lecrino Y le descontaron puntos Y con esos puntos Descontados inclusive La que yo no lo digo Johnny Pero la gente dice Oye, esa no es la huequi Del grupo Eso, la gente misma dice Pero, a ver No, 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 no Ok, nosotros no lo hicimos ¿Quién Te preguntó? No, no Nadie te preguntó Yo estoy leyendo el chat Nadie te preguntó Y tú ahorita acabas de decir Que tiene sabor ¿Te has visto? Muy blanquito Los blanquitos no tienen sabor Y tú vienes acá A decirle que tiene sabor Eso nos decimos hace dos años La MVP La MVP de este torneo La que me colocó La teta asustada Increíble Increíble Es que yo soy peruanada Escúchame Pero podemos ir No, no ¿Qué me están hablando? Es que yo me siento una ganadora Y me motiva a ver más Escúchame Tengo una pregunta Roxana, apóyame Vamos, estamos Estamos en el TAS La que colocó Ayúdame Papá en aprieto Tengo una queja Dime, dime Si es nombre con el que comienza la película Y ella ha puesto la No, no es nombre Es letra Es letra Por eso pues Letra La teta asustada A ver Alonso Un poquito Un poquito de por favor Un poquito Nada más ¿Sabes eso me ha hecho que me quede? Mi amor de guachimán Mi amor de guachimán Mi amor de guachimán es la serie Pero si hay una película que se llama El guachimán Bueno, igualmente Si hubiera habido bar la primera o segunda ronda Esto hubiera estado descalificado Bueno, Johnny Un aplauso Para La señorita No, pero Dime bien Dime bien Dime bien 1550 puntos Señores cerrando bocas Dejando atrás ese concepto prejuicioso de la hueca del grupo Hoy se ha reivindicado y ha demostrado Mira lo que dices Mira lo que has ocasionado No, que te has reivindicado y felicitaciones Se ha reivindicado y ha demostrado la cara de la inteligencia en la mujer Representando a que una mujer puede ganar Por encima de todo machismo En un torneo de juegos En la señorita Bali, Bali, no Un aplauso ¿Qué decías? Que Lecrino no existía Lecrino no existe Eso no está en debate, niña Lecrino Lecrino Mañana, el lunes Vengo vestida de Lecrino Les prometo Escucha, ¿qué le dirías a todo ese público que te dijo hueca? Que te dijo tonta No, es que Una palabra Ese público no existe Solo existe en sus cabezas Porque el público siempre supo Que la más talentosa Inteligente Guapa Hermosa Bailarina Perfecta Ex de Paulo Y bueno, de un más Soy el más Lo hizo Lo hizo Gané Gané y soporten Quiero acotar De que este juego Yo sabía que Bali iba a ganar Pues ella participa Ella y sus cinco personas que tienen la cabeza Entonces Una trabajadita quizás Pero me ha gustado Sus cinco goces que tienen la cabeza Esa le ayuda Nosotros tenemos una Bali Ahí está Yo juego con una Con una vocecita ¿Han visto fragmentados? Es la peli de Bali Ey, no puedes competir contra fragmentados aquí, ¿no? Bueno, felicitaciones, Bali, Balilón Estás ganado No, yo A ver, como soy la ganadora Quiero que todos se paren Vengan hacia mí Y me digan Balilón Eres lo máximo ¡Cuidado a la mierda! ¡Cuidado a la mierda! ¡Cuidado a la mierda! No Pero ¿Pasa bailar o no? Fuera, fuera, fuera Es que elige un perdedor Fuera, fuera No, eliges a un perdedor Ah, no, yo me acordé Alonso dijo de que De los dos que se agarran Era el perdedor Dijo que la que ganaba Ajá Le mandaba algo a la que perdía O sea, tú Al segundo, al segundo No, al último, al último Oye, tú perdiste Tú perdiste Ah, el segundo No era el segundo Ya, Bali, Bali Tu castigo a la que perdió No, no, porque Bali Yo como Yo como Yo como No, que escúchame No sé si se añose Porque yo como le veo súper bien Ok Vamos, Bali, Balilón Demuestra que tú eres una persona justa Y vas a castigar Nos llevamos súper bien Le podemos planchar el cabello en vivo Podemos 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 maquillarle en vivo Ya ¿Te recuerdas que hiciste el karma? Bali Recuerda que existe el karma Ahora, si no das un buen castigo Recuerda que existe Tú cállate los cinco Deja la que ella elija Recuerda que existe Un dame que te doy, Balilón Oye, tú puedes ganar No la amenazas ¿Cómo me está manipulando? Tú está manipulando el vivo No, 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 déjese a jodas Ya, de verdad Elige un castigo Pero también pisa en ti Cállate, la puta boca Ya, yo digo que el castigo O sea, que lunes Nos vendemos los tres La maquillemos a Roxana Y que todo el programa Se van a la mierda No, no, no Qué bien, bien, bien El lunes se van a traer reemplazo Cierra, maquillaje Y si no viene el lunes Es el miércoles Y si no viene el miércoles Es el viernes Y si no, bueno Voy a pasar A aprovechar En despedirme de todos ustedes No, todavía no te vas Un beso para todos Falta algo muy importante Que es Dancing Queen El baile de Con eso cerramos Vale, balilón Por favor Los dejamos con las chicas De programa Vamos Alonso No, no, no ¿Cómo? Ahora el baile, ¿no? Bueno, tú bailas Y nosotros estamos atrás Amigos La canción que hemos elegido El día de hoy Para cerrar el programa Tu programa favorito De todos Los mediodías Bueno, salvo Sí, sí Que no son los jueves Ni martes Lunes, miércoles y viernes Todos los días al mediodía Del mediodía a dos Hoy nos hemos pasado Un poquito la hora Porque es feriado Porque es un fecho especial Y es el día de nuestra bandera Así que besen su bandera De su casa La gente pide Baila, oye Es La canción elegida fue ¿Cuál es la canción elegida? Yo Soy la más mala de España Ahora De este dato Dato que tenemos Dato que tenemos que hacer Es que Este Tenemos que cantarla, chicos Porque si no Nos cae copy Ya, vamos Alonso, ven, siéntate Para que nos bailen Nosotros nos vamos a sentar Para que nos bailen No, ya Ustedes tienen que seguir la coreo Que he venido preparándola Desde hace meses Apúrate que no me pagan No me chasquees No me chasquees Por favor Corrección Correcciónate Al toque Ok, ya pues, chicos Seriedad porque el baile Es algo serio Por favor, vamos Y la canción No, tengo que cantarla Sí, pero primero tienen que saberla, pues Ya, tú dinos, pues Por eso, me tienen que seguir Al medio, al medio Al medio, al medio ¿Tutorial? Al medio No, en una esquina Para que ustedes me puedan seguir ¿Puedo hablar? No, no, no Que tú tienes que ir al medio Yo soy izquierda, yo soy izquierda No, yo soy acá Es que ese no es mi lado Sí o no Que Roxanne esté a tu lado Sí o no No, todos allá Todos allá Pero que la gente te vea O sea, se vea un poco más acá Pero tú eres la Miss Ay, ay, ay Vamos, 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 chicos, chicos Que te vamos a acabar el programa Tutorial de cómo bailar Yo soy la más mala de España Ok Come la canción primero Vamos, un enfilito si podemos Ok Ya Ya Nosotros, ponte que esa es la cámara Entonces salimos Esa es la cámara, niña Porque esa es la cámara No, ponte, ponte Si me va a interrumpir un inepto A cada dos segundos, por favor Se va Ponte que esa es la cámara Y esa es una cámara Bueno, sigamos Todos salimos como que Si esa fuera la cámara Porque esa es la cámara Del celular Del celular Como si esa fuera el celular A ver A ver, por favor, atención Que estamos bailando Ya Ya Entonces, salimos En una curva de Uno, dos, tres Mueven la cabeza Como si fueran una serpiente O sea, traca ¿Entiendes? Para la Para la Para allá Para la derecha Derecha Uno, dos, tres Traca Una vez que apareció Una vez Una vez que ya estamos acá Y dice Pero todo el mundo sabe que Y así nos miramos Pero todo el mundo sabe que Yo Soy la más mala De España Y si querés Haces con el dedo O haces con una pistola Porque Nadie no ve la pistola Los españoles Ok ¿Ese era tu chiste planificado? Mi chiste, mi chiste Si quieres haces con una pistola Porque los españoles Nos conquistaron Porque los españoles Nos conquistaron Pan, pan, balazos Ajá Y eres la más mala de España Ajá Entonces repitamos por favor Uno, dos, tres Aparecemos Salgo, apareciendo Cabeza Uno, dos, tres Traga Pero todo el mundo sabe que Yo Soy la más mala De España De España Pistola, pistola Pistola Disculpe, disculpe Y ahí Dice que Mala, 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 mala Má Una pierna Ok La derecha La derecha Un, dos, tres Mala, mala, mala Má Y esa es como La chilendra Como No 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 Como que te quejas Ok Ok Entonces Pierna derecha arriba Pierna derecha arriba Ok Y al mismo tiempo Luego con las dos Uno Dos Ah que pendejas Mira Parece un poco Entonces Entonces vamos Vamos Están Ya vamos Me cesa Me cesa La he aprendido Vamos a seguir entonces Uno, dos, tres Traga Pero todo el mundo sabe que Yo soy la más mala De España Pam Mala, 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 mala Pum Pum Mala, mala, mala De noche De nuevo Derecha De noche Y luego Queda libre Conocimiento De que ya pueden hacer Como Como que Como que algo te estás haciendo Como La cabeza No Como que algo Ay, ay, ay O sea Ah, 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 ah Ah, ah 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 No sé A ver Tú puedes hacerlo Por favor Es que me dijo Como que algo me vuela Perfecto Tú Yo lo sé Por favor Sí Prochana Au Au Perfecto Quedo Ese es el baile Ahora, ¿cómo hacemos con la música? Cantamos nosotros Así como hemos cantado Tú nos guías y te seguimos Ok Y dice Un, dos Espera, espera Antes Vamos, público Vamos, vamos Vamos, Lick6 Son 1900 personas, carajo Vamos a hacerlo ¿Qué equipo? Lick6 Con la banda en los juegos Vamos ¿Hay chido música? Lick6 Ah, ya salimos Salimos de abajo Sí, sí, sí Escúchame ¿Vos estamos? Desde abajo Como del colegio Ya, otro Ya, ya Un, trun, trun Una, tercera llamada Ya Un, trun, trun, trun 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 Un, dos, tres ¡Fua! Pero lo que todo el mundo no sabe Es que Yo soy la mamala de España Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala ¡Mala, mala, 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 mala ¡Un aplauso! ¡Oh, vamos! Nos vemos el lunes, amigos Con el castigo de Roxana Nos vemos el mediodía El lunes al mediodía Y, escúchame Tómense la mano Nos vamos a lo grande Agradezcan, agradezcan al público Escuchen los aplausos Escuchen los aplausos ¡Vamos! Tres veces ¡Qué grandes! Tres veces, tres veces ¡Qué talento! ¡Qué de noche! ¡Qué de talento! Gracias, nos vemos el lunes El lunes nos vemos con el castigo de Roxana La foto ¡Ah, la foto, la foto, la foto! Pero con la pose de Más Mala de España Más Mala de España Eso La pistola Y en las historias pongo la canción Listo En las historias pongo la canción Claro, en las historias pongo la canción Eso Excelente ¡Nos vemos el lunes en día! ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Nos vemos el lunes en día! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!